Perdón por el Spanglish Hola amigos, yo soy Ay, Amed, ¿por qué no hiciste chile? Se me fue el pedo, perdón, perdón Me vi lentísimo Amed, es como Sofía's voice is so sweet I'll keep on listening to this song My favorite song My favorite song Que la he escuchado por 95 semanas Hola amigos, yo soy Arroba Porosco Y yo soy Arroba Sofie Berta Y con nosotros tenemos a Arroba Mezcalderón Y Arroba Amet Alvira ¿Cómo están? How exciting It's very exciting Esta es la segunda vez que estamos con los chiquitos Tres IRL, uno en versión holograma So, still very exciting Pero mira, la verdad es que Creo que a los tres nos pasa Nuestra amistad con Amet ha sido mucho más En versión holograma que even IRL So I feel this completely natural If I'm quite honest Yo hasta este punto no estoy seguro Si Amet es software o alguien de verdad ¿Sabes? I'm not sure he has legs I've just seen like Tengo fotos de que corrí maratones Entonces, sí Overcorrecting Overcorrecting I don't know, Baba Sí Dudoso ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? Cuéntanos Amet Tú empieza Dinos de tu semana Pues estuvo bien Antier Antier y ayer fui muy poco productivo Porque me la pasé formada En una fila Para meterme el 5G ¡Es un chingón! Sí, ya Por fin ya me siento más del otro lado O sea, sé que falta mucho Pero ya es Podemos cantar un poquito de victoria ¿No? Right Y ayer Tampoco fui muy productivo Porque a pesar de que en la tarde-noche No me pegó Lo de la vacuna En la mañana No me acuerdo cuándo fue la última vez Que me habrá costado tanta fuerza de voluntad Levantarme de mi cama A mí me resulta bien fácil levantarme todos los días Pero ayer no pude O sea, sí estaba terrible Y toda la mañana sí fue como de Oh, me siento muy cansado Y apenas fue como que sobreviví la mañana Y luego ya fue como No, me voy a dormir Y entonces dormí mucho toda la tarde ¡Qué a gusto! ¡Qué rico! Yo me hubiera robado a Bob Para que durmiera contigo ahí ¿Verdad? Sí se durmió conmigo un ratito Este, ya me acordé En la mañana Pero Pero sí, entonces No fue muy productiva En aspectos como tradicionales Pero fue muy muy productiva En aspectos de que Pues ya tengo la primera dosis ¿No? Entonces Muy bien Yo considero que fue un buen trade I think that's great Estaba viendo un tweet Que O sea, estaba quejando de la banda Que Que Como que centraliza un chingo Mexico City ¿No? Que dice que ¡Wow! O sea, ya estamos todos los de 18 a tal Ah, bueno Sí, claro que no O sea Y iba a decir eso De que We're not O sea, el resto del país no está así Pero I'm very happy Que Que ya hay un cacho que sí Porque we have a lot of Friends En ese rango de edad Y me tranquiliza mucho Que Este El caso de Ahmed Por ejemplo Que lives in a city with So many people Y además de eso Este Has to go out to the world Time to time Y demás Además que honestamente I get a little stress De que de repente A Ahmed le vayan a decir De que Oye, si van a dar tus clases presenciales De que Mañana So Esto me da tranquilidad Que At least you're half-batched Sí, a mí también me dio un chorro De De tranquilidad Por eso Y pues sí entiendo ¿No? Que obviamente no es como que En automático Todo mundo de 18 a 29 Ya se está vacunando Pero justo ¿No? O sea, pues vamos paso a paso Y es eso O sea, son Son pequeñas victorias Que vamos paso a pasito Y pues eventualmente Me podré cortar el cabello ¿No? Entonces Este Dios mediante Que nos haga el milagro No, no te creas It's fine Digo, no estoy muy segura Donde te quedas suelto Eh No mucho ¿Qué champú usas, Ahmed? Cuéntanos Bueno, uso un El Diff Reparación Total Con aguacate Y De señora Me gusta De señora Sí, es 100% de señora Pero Pero pues sí me quedó bonito Entonces Y te pones ¿Es acondicionador y todo o no? Sí Uso el acondicionador De Agua micelar de Yuya Y uso Ah, mix and match Yes Y uso una crema para peinar Que esa es nueva Porque apenas la estoy usando Que también es de aguacate con cacao Está chido Ok ¿Y te lo hace el cabello todos los días? No Un día sí, un día no Eso perrón ¿Qué le sabe? Sí le sabe Sí le sabe Como otra vez chongo Hoy es off day, I guess Ay, no más para que se echen ese trompo a la uña Ay, qué asco, güey Ah, ya Pensé en comida, pero Sí, yo también pensé Pero no, pero juguete Sí, that makes more sense Sí, pero yo pensé Yo pensé en comida Y medio guacamole Anyway ¿Y qué más en tu semana, Meta? ¿Algo sucedió interesante? ¿Todo chill? No, todo chill Estamos midweek Estamos midweek de entrada Y ay, para todo esto no dijimos Pero este episodio lo están escuchando Aproximadamente como tres semanas después De que se grabó Entonces estamos pues como en un En un momento en el tiempo Que a lo mejor han sucedido muchas cosas En estas tres semanas We have no clue Si no lo hablamos Bueno, es que a ver Por ejemplo, ahorita que me preguntas De esta semana En automático pienso Como mi semana laboral y eso Pero Pues el fin de semana Y de hecho terminó hasta el martes Como esa etapa Por así decirlo Este Vino Aimé, mi novia A la Ciudad de México Entonces That was so beautiful I'm so happy Vino Aimé, su amiga Se fue Aimé, su novia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye, pues yo así Yo ya ando feliz Diciendo eso en todos lados Eso chingón How cute How cute La verdad, mira Yo no quería presionar Tanto al punto de decirnos De que Dime por qué no eres el novio En México anymore Pero I'm happy You got there yourself Claro Ahora es un sad por toda Latam Que ya no eres el novio de Latam Pero Digo Ahora es momento de juzgar Qué tan buen exnovio vas a ser Güey, sí It's very critical Qué tipo de exnovio Tienes la presión de toda Latinoamérica Sobre los hombros Mucho cuidado No había pensado en eso Sí Ahora ya Siento todo ese peso Si la llevas a los mismos lugares Donde llevabas a toda Latinoamérica No, that's going to be my ex-boyfriend Alex O no, Olivia Rodrigo Pero no quiero decirlo todo Porque no quiero que me escuche Sí, eco Yo uso eco Cuando quiero hacer la broma Y me da miedo Está atrás de mí Ah, está brilla y brilla Algo me llevó Qué bien Un paquete Un paquete me llegó Ah, sí, me llegó Se llaman este Pulverizador I think Me ahogué Uh, pero me tragué el aire Sí te vi así Very shook Un pulverizador Apparently Es una tingui Para rociar cosas Plantas Cabellos, etc Pero de steady Ajá De que Sí, you know Entonces como comprar Una plantita nueva Que es chiquita Que es very cute A ella en el verano Le gustan las pulverizaciones Entonces I was like Okay, I'll get you one Para no hacerte con los dedos Así que You know She wants like Soft touches Entonces I'm like Okay Qué chistoso Qué chistoso Que se llame pulverizador ¿No? Porque pues no pulveriza Right Cuando leí la información De la plantita Y decía así de que Le gustan las pulverizaciones En verano Y yo What the fuck Was that in the middle way Imaginándose de que Puteándose la planta ¿No? Y dije Güey Que tengo que quemar Y de cenizas usar O sea Neta I was like What the fuck Y luego ya leí And I was like Okay, it's just a weird word For a very Super weird Pero a ver Sí Verdaderamente We were choice of words Pero bueno Anyway Qué bien ¿Y tú Ale? ¿Cómo estás? Yo muy bien Yo este Para Como pueden ver Desde aquí en Monterrey Yo dos semanas Aquí han sido como Mis vacaciones Entre como que sí Como que no Pero este Hemos seguido haciendo Streams acá Y trabajando Remotamente Con algunas cosas Pero este Pues todo bien Me lo ha pasado muy bien He comido muy rico Cuéntame ¿Qué has comido Que te ha llenado el alma? Cuéntame Comimos Yamato Comimos Yamato Comimos Yamato Comimos Yamato En Montes Porque Ah, right Sí, sí, sí En Montes El día que fuimos a los discos Que hablábamos For people listening To like Three episodes ago Comimos unas tortitas Bueno, yo comí unas tortitas De como like Chamorro adobado It was really nice Y Ale una burger Tan buena Tan, tan buena If you want good burgers Montes is a place to go Este Y pues nada He estado durmiendo mucho Este Porque yo Que rico Así no duermo Este ¿Cierto? Pero al mismo tiempo También me estoy desdolando Mucho Así que unas cosas por otras Pero este Entonces Dormiendo normal Estaba dormiendo normal Solo que no se No se está despertando A las 8 de la mañana Lo cual es lo que hace siempre En su casa Pero lo que yo le digo Es que despierta como Como Este Bajo amenaza You know what I mean? O sea El vato tiene que estar listo Súper temprano For whatever it takes Porque este Su papá es algo así como de We have a mission You know? Entonces Es muy de ese tipo de De cosas Estar disponible a 24-7 Para lo que sea que me puedan mandar Así que Ajá Entonces Sí we Soy como un mercenario Hasta siempre Punto Sí, a veces le dicen Sí we A veces le dicen De que Estás ocupado Y ya sabe que You know Something's going down Sí, cuando le doy Con el mensaje de que Estás ocupado Ya de que Me empiezo a poner los stand Y la chingada Porque ya sé Ya sé que algo va Va a suceder Lo mandan Así que ok Diste que manejes Una hora Cuarenta minutos Estudios Estudios One place Así we Smell the flowers And come back Tell me How good they smell Me llevaron a vacunar A mi perrito Puta rabia Ah, eso es cierto Mmm, qué bueno Importante Yo pensé que iba a estar Alterado Pero lo que sucedió Para quienes están viendo El video Lo levanté Y yo dije Que va a gritar Cuando le ponga la vacuna O algo Pero no Se la pusieron Y lo único que hizo Fue esto Se asomó a la nalguita Así de A ver, a ver, a ver Qué pedo Qué pedo A esos son Pero piden Sí, de hecho Todo el tema De su perrito It's kind of Estaba muy molesto Con su familia ¿El perro? Sí Es que hace unos meses Salimos De Guadalajara Y usualmente Se quedaba el otro perrito Con él Pero el otro perrito Fueció el año pasado Así que Lo dejaron en una Solito En un hotel Y usualmente Se quedaba con Con la chica Que nos ayudaba Hacer el aseo Que, o sea Estuvo como 15 años Con nosotros Era un chingo de tiempo Era parte De ahí Del household Y este Y se quedaba con alguien Pero esta vez no Este La dejamos en un hotel Y para cuando regresamos Regresamos Y yo Me fui otras dos semanas Me vine para Monterrey Este Así que cuando regresamos O sea Que fuimos Fai y yo juntos De Monterrey A Guadalajara Llegamos Y estaba muy molesto No nos dirigía La palabra Pero no Pero no nos O sea Lo que le digo Es que estaba molesto Con su familia O sea Con los de ahí Porque como que a mí me vio Y dijo Como que estaba molesto Con everybody E inmediatamente Nos dimos cuenta En la vibra Y sus papás de volada Nos dijeron De que No sabemos que tiene O sea Ahora resulta que no saben Que tiene Lo abandonaron Pero no saben Pero luego ya Fue la razonación El razonamiento De que No era que no supiéramos Es que estábamos preocupados Porque es un perro viejito Sí Sí Tiene 16 años De volada De volada Fue así como de Ah ok O sea Tú no hay pedo Que no te he visto Mucho tiempo Así pasa You know Yo tenía un año Que no lo veía De todas formas Pero pues No vivo ahí Entonces Era muy chistoso Porque si iba conmigo Y estaba súper chill Pero en el momento Que Ale también aparecía O que ya sus papás Y tal He would go back To like Sulk ¿Sabes? Se ofendía muchísimo Se ofendía muchísimo Y yo le mandaba los videos Y las fotos a Ale De que mira güey He chilling güey He's completely fine Le va a decir Que me haces cariños Pero el pedo Era con todos los demás He was angry He was pop set You might say Lo tomó como un mes Pop set Sí güey Lo tomó como un mes Que se le pasaron Did you have to bribe him? I really did Porque como que Tuve este pedo ahora Que ya no quiere comer Si no hay alguien con él Así que That's my way of writing Tengo que darle De cenar Y sentarme con él Y chilear Y esperar O sea porque el güey Que come Y se asoma Pero voltea a ver Que siga viendo Güey Sigue comiendo Y voltea a ver Abandonment issues Ese perro ahora tiene Abandonment issues Totalmente Y pues ya Eso fue Eso fue lo que pasó Hay que llevarle Un psicólogo para perros Yeah man Like Let's read all those César Milán books César Milán Is that Millán? Milán? Sí sí es Es Millán Sí es cierto Millán? No es Millán Sí muy bien Es Millán Ok Sure 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 I just know He's like a Como le dicen El encantador de perros Or something Right I have never seen anything I've just seen Like the cover of books Pero I'm like Oh right El encantador de perros Me sirve The dog witcher The dog witcher The dog sorcerer The dog sorcerer Amazing Amazing username How was my week? Ah bueno Los últimos tres días Yo no he ido a darle Coma a los gatitos Mi papá Se ha acabado Con los gatitos Y de repente me escribe Y me dice Oye mi hijita Ya se acabó la comida Los gatitos And I was like Shit I just bought that shit Como que ya se acabó Cuesta mil pesos O sea Como que ya se acabó Y me dice Sí La tenías en un bote Como de cereal Y le dije No 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 What are you talking about? Me dice Sí tienes en una De ese plástico Y yo No papi Es la misma comida de siempre La que sale en la cena En la bolsa blanca Y te acuerdas Que una vez se acabó Y te pedí Que la recibidas del petco And my dad got upset with me Because of course It's my fault Así sucede De que no Sofía No La que tienes En una cosa De plástico Que parece para cereal Y dije Mira Cuando nos enteramos Que Jungie estaba enfermo Me sobró comida Y te la ofrecí Te dije Tengo este bote Y tengo esta bolsa sellada Y me dijiste Que no Que porque tus gatos De la calle Eran demasiado finos Para comer Esas troquetas Así dijo Dijo de que Son demasiado finos No los quiere meter a su casa Pero son sus gatos Entonces dice que no Que ellos nada más Comen de que pollito Y la chingada Pues es que si nada más Le das pollito Pues nada más Van a comer pollito Pero bueno Entonces yo tenía Esa comida En la bodega Que tengo abajo De las escaleras O sea de que bien guardada Bien guardada Ah right Sí O sea ahí tengo De que con cleaning supplies O sea no es el área De alimento Para mascotas No Entonces le digo Y seguro que es comido La comida para gatos Y digo Sí Le digo Es de colores Y me dice No Sofía La color es la de los perros La de los gatos La chiquita Y yo Ah bueno Si es la chiquita Está bien Déjame le pregunto a Arturo Si la cambio De recipiente De comida para perros Pero And if he did Why would he do that Pero le dije Pero no Porque I was there Like a couple days ago Y les dije Comer de la bolsa Sí Guay Y me manda foto Y me manda foto De los dos platitos Rebozando así Guay Ay no De comida de colores Sí claro La venenosa Por despoño Y yo así como de Papá You're gonna fucking kill Yungi What are you doing I was upset Guay Porque aparte La otra cosa es que Como Yungi se le fico a Celiaco Como se diga And in gatos I don't know how it's sold with gatos Pero El gluten o lo que sea Hace que se le suelte el estómago Y llegó hasta a hacer popo con sangre Y me asustó mucho Y vomite y todo No So he has to eat this Esta comida que se llama Protein hidrolisada And if you remember I just fucking bought Un arenero eléctrico Que limpia todo As it goes No And I was like Me tardé tanto en comprar Ese arenero Y me esperé que estuvieran Viendo su estómago Porque necesita Que la popo Este sólida Una disculpa Para hablar de popo Del gato Pero pues This is my life now It's cat shit My life is cat shit Cat shit Este Y me paso una foto Del arenero Te traje la silla buena I'm so sorry No pasa nada ¿Seguro? Es que Alan terminó en banquito Porque era para la prueba provisional de video Oh no But I can bring a chair O you can ruin Oh no And then Este En Indie There was a lot of cat shit Entre el mecanismo Así todo embarrado Y yo así como de Dad Why would you do this to me Y ahora limpiar el mecanismo Y yo me esperé A que los gatos estuvieran bien Y estuvieran en un punto De mi vida En que podía decir De que ok This is what I'm gonna do This shit is solid Y no Y no Entonces I was just very Popset Y mi papá Se enojó conmigo Y me dijo de que Pues es que ¿Dónde dejaste las instrucciones Sofía? ¿Dónde están las cosas? Y yo Es que ya me habías hecho a favor una vez Y no entiendo Cómo fuiste a dar con esa comida Si esa comida está Súper escondida O sea There's no reason to be there Y Ya De que Me dejó de hablar un rato Y luego me habló Y me dice de que Te compré una extensión Para tu arenero Porque Pues no tengo Una extensión no suficientemente larga Entonces está como que estirado Y yo Thank you I was worried I might kill myself Abriendo el lavabo Y que se mojara El destino No Yeah Smiley face And he's not upset anymore I guess Pero Para que se le olvide Like a goldfish I'm kidding Dad I love you Thank you Gracias por hacer un favor Is Jungi ok? I mean Listen Este He's like A little Bloated Y sus popos Están como que Transicionando Otra vez De semi Sólido A sólido Ok That's good Pero At least he didn't bleed And that's Mostly what I care about Digo La mamacita She's fine She can eat whatever And she usually does it Whatever But Jungi He tries to eat whatever But He really can't So that happened to me That Well It didn't happen to you It happened to your cat Ah right Bueno La parte de mi papá Me pasó Oh yeah Wey Es que por qué son así Is that a A that thing Eso les iba a decir Is that a that thing Que Que Cuando La riegan en algo Cuando Se hacen Cometen un error It's your fault And they get super upset Y como que la defensiva Like No You know Is that a that thing At least My dad does ¿Tú también? ¿Tú también? Sí 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 A decir De que Un trauma generacional De que You can do no wrong Maybe Maybe Porque sí A veces son cosas Que es just like Dude It's fine Just don't get upset At me Because of something You did Pues sí Which is really The thing De que bueno Pues You fucked up It's fine Just Throw that food away Y ya Pues sí ¿Y por qué no te deshaces Esa comida I'm sorry ¿Por qué no te deshiste Ella? Porque esa Esa porque Porque mi papá Como acaba de tener Unos gatitos bebés I was thinking De que bueno Igual ya eso sí Les puede dar esa comida Y la que está sellada Es porque eventualmente La quería donar Porque está sellada Es una bolsa sellada And I didn't want To like To throw it away Este Pero simplemente Es una de las cosas Es una de las cosas I understand Pero still O sea No es de que Estaban de que A la vista Estaban de que Digo No es una ¿Cómo se llama No es un lugar enorme Es un lugar chipito Pero por lo mismo Like Things O sea Lo tienes que buscar Pues Sí Justo Sí o sea Dijiste que En la bodeguita Ahí de la escala And I was like Where the fuck She's talking about I've been to her home So many places And I was like Where Y luego ya razón Oh Like with the cleaning supplies Sí Eso es una cosa Chiquitita Sí Esa es Small fit ¿Y tú ¿Cómo estuvo tu semana? I was good Let me think Bueno Hoy me desperté Con dolor de cabeza Pero I'm fine ¿Qué más? Ayer jugamos Un chorro de Sims A lo mejor Juego jugar Sims Yo creo que por eso Es parte del dolor de cabeza No es cierto I had a great time Sí Eso no tiene nada que ver Con el dolor de cabeza O sea Sí Pero no Es que no me dolió Cuando me desperté a las 7 Me dolió Cuando me desperté a las 11 That was the issue You know Once you go back to sleep And like Fuck you up a little bit Sí I understand Este Pero creo bien bonita la casa Thank you Hice Let me tell you about it El chat decidió O sea Hubo una votación Si querían una Cabañita en la nieve Así como Like Get away Kind of thing O Si era Una granjita De la expansión nueva Del cottage living Y Let me tell you Yo iba a hacer trampa Totalmente Porque si ganaba Si ganaba la granjita I was gonna be like Okay Psyched You're not getting a farm Y lo que iba a hacer Es que Let me tell you En la expansión nueva This is very important to me Muy bien En la expansión nueva Hay un asiento Right Como un puff Ajá Y la expansión se llama Cottage living Entonces todo es súper Cottage core Therefore Therefore Este asiento Has the shape Of a mushroom It's the cutest thing I've ever seen In my life No disrespect To everybody else In here That's way Cut I'm sorry It's so cute Entonces lo que yo iba a hacer Si ganaba eso Es que ibas a seleccionar Una ubicación un poco remota Donde no hay casita cerca Ni nada Right Que es like woods Para que no afecte Lo que yo Mi plan ¿Sabes? Porque ese es el pedo Que si tienes una casita cerca Su arquitectura Afecta a tu arquitectura And it just looks weird Entonces lo que iba a hacer Es tomar el mushroom Right And like size it up Pero solo Oh wow Pero o sea Solo lo de Lo de que afecta A la arquitectura Solamente como visualmente O a nivel juego No, no, no Visualmente Sí, sí, sí En tu cerebro Tu cerebro gets like What the fuck You know Or at least mine Entonces iba a tomar El champi Y hacerlo súper grande And build A tiny home For a fairy You know Porque en la proporción It's gonna look Like a very small home You know Because of the huge mushroom Entonces yo ya tenía Todo planeado It was gonna be great Le iba a poner Un chicken coop Así de las gallinitas Para que sea que Oh, una casita De una fairy Nada más En ese paquete de expansión Están las gallinitas Y los patitos Y todo I should get that Entonces para la casa De darle llame They need that Yeah, yeah, yeah Ay Arturo, perdón Tú también vives ahí Sí, sí, sí Es true That is true Sí, por eso te dije Que wey You need the expansion pack For that ¿Cómo se llama? Courage core? Ah, no Courage clearing Ok Este Y sí Entonces ese era mi plan Pero Ganó la campaña en la nieve So I was like Ok So I built that mushroom In the snow Por alguien Por alguien que metió Doscientos No Dos mil ochocientos Puntos de canal Ajá Who may have been My sister Who loves to be My fucking architect And so she was like Give me a cabin In the woods In the snow And I was like Ok, fine Entonces Pues I You know Bring out the pinterest And took reference Porque I've never been into Like in a cabin In the snow Entonces No I don't know I don't know What they look like So I tried to do my best And I think it was alright Eventualmente Elegí Hice esa misma regla Porque El mundito de nieve Let me tell you I know you're Super interested in this I'll tell you I really am Of course Of course I'm so invested Right now Ok, thank you El pedo es Que el mundo de nieve Que es snowy escape Right Es como Japanese team Porque es in mount No me acuerdo el nombre Pero es como la idea Figi Como Arevi Como Arevi Como Arevi Mount Komarevi Entonces es una montañita Y it's a whole thing Ese es el mundo Que Mete la idea De los rentals O sea Si te compras Esa expansión Puedes rentarlo Like Airbnbs Pretty much And you can like Have vacations Anywhere you want Pero esa facultad Se me hace que viene Solo con ese Pero I'm not too sure ¿Y te lo pagan En Sims Coins O que En que te pagan En Simoleons Si, o sea You rent it in Simoleons Is that what you mean O sea Si, o sea Así se llama el dinero Los Sims Simoleons 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 Oh shit You just ruined it Why would you ruin this Wait, it was ruining my brain Why would you ruin this Very beautiful Simoleons Simoleons Anyway Simoleons 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 Ok Carpeted basements Are gross Don't ask Carpeted anything Carpeted rooms Oh man No O sea Mejor like Disculpa Si tienen Si tienen Yo poniéndole carpets A tu casa De la Simoleons I'm gonna remove that Please do Hardwood floors All the way Es que por más que los limpie God damn They're gross They're fucking gross They're gross I'm sorry I found some pretty They were like Purple and blue I'm sure they're not I know the whole catalog I'm sure They're ugly I thought they were pretty You can leave it I'll just know That I'll hate it If I ever Like If I actually Live there Fine I'll remove them Nunca me había puesto A pensar en ese aspecto Y sí Tienes razón No necesitas un aviso Para limpiarla ¿Cómo se llama? Le echa agua Y le echa ¿Sabes? ¿Cuáles son las aspiradoras Que echan agua Y O quitarla Y poner duela Más fácil Es que a veces Cuando tienes niños You kinda need that Because they fall A lot Ay pero mejor Les compras los tapetitos Le pones el Fuck them kids Mejor les pones Los tapetitos Estos de rompecabezas De foamy De kinder Velozquitas Que bonito Porque además Hasta se ve chido Sí Se las ponemos afa En su casa Sí se ve chido Sí pega Parece una guardería Y it's like Sure you're a kid That's nice You know I think that's nice Anyway Long story short I did the cabin It has carpeted basement I hate it Pero why Why would you put A carpeted basement Porque It just makes sense Es que es un cine abajo Ajá It's like the projection room Y el guest room Y no hay No hay Sin batteries Entonces Está bien No pasa nada No hay I do have The Stranger View Expansion Y it has Like some Lab Chemical shit y si quieres que sea como más real tu experiencia puedes poner como el tapete pero aparte una versión sucia el tapete en city living viene la versión carpeted son las mismas la misma carpet pero a dirty one and a clean one porque es la idea de que to live in a dirty apartment because he's you know getting their way up or whatever and eventually you change it de hecho hay uno de los apartments in city living que I think it's the best one o sea tiene la mejor distribución porque apartments are a whole thing you cannot really change too much about them entonces tiene está súper bien pero it has ruts y bueno creo que ese mundo es Sanucho creo creo que está inspirado en San Francisco kind of thing I don't know anyway that was my story with my cabin I think it's beautiful le pusimos un hot spring natural hot spring afuera la primera persona que metimos quemó la cocina si Ale para hacer la prueba you know de que everything runs si de que todo funciona bien ajá puso descargó a un ser humano I'll tell you what it is give me a moment es un ser humano de los yoyos es si what yo yo ya que hemos puesto todo yotaro right ajá descargó a yotaro es que güey ayer me me dijo toda la la línea de así de que el árbol genealógico de los yoyos y god damn it's so fucking difficult güey y pues ya entonces sí él inmediatamente así la primera prueba fue de que does the kitchen work y I mean it works but he did burn it pero ahora ya hay bomberos so it's fine Alec inmediately panicked porque no sé que también recuerdan que la primera vez que I ran the like sims este hijos de la web house Alec se murió cocinando porque había otros siete sims que I was keeping tabs on y todos se quedaron viendo nada más everybody freaked out way nobody did shit pero en ese entonces los bomberos no existían entonces ahora sí existen si pones la lista de ahora existen y la alarma esa sólo suena y hace que everybody knows in the house pero antes no tenía los bomberos ahora sí eventually it calls the fire department and thank god we si pero Alec immediately freaked out way y porque se quema like just random de vez en cuando se quema por alguien o you have to be dumb no I mean you have to be a new sim muchas veces les pasa eso cierta combinación de las personalidades con aprendiendo a lidiar cosas de like fire stuff it's dangerous si tienes laundry day que literal es la pequeña expansión para poder lavar ropa que a mí me gusta mucho y no limpias de la lint la secadora the dryer can like cut on fire and you can also die así es la cocina es que ningún sim cuando los haces tienen cooking skills así que aunque intentan hacer así con un huevito una quesadilla o algo lo más probable es que se les vaya a quemar pero ese fuego que pasó en la comida puede pasarse al resto de la cocina ya ya so we had to buy like a couple new appliances no pasa nada ya he's rich I think si tiene fondos de la fundación espiritual en IPAO mira money is no object here oh shit I kinda don't know what it means oh shit por guasa no se agüita la raza por qué por guasa why por guasa no se agüita la raza so money is not an issue it's not stopping you ok ok en el que por guasa no se agüita la raza en el que por guasa no se agüita la raza en el que por guasa no se agüita la raza en el que I don't understand everybody else este pero si it's been fun it's been a fun two weeks con Ale aquí ya se va though ya se va ya se va este pero yeah it's been a fun two weeks ya es mañana no? si mañana y ya that's pretty much there's not much news on my week I think um oh yeah I got a hobby y en el álbum que me compraste ay que bonito I mean hobby is always a blessing hobby is always a blessing pero ahora ya tengo un poco de ansiedad porque antes tenía solo un hobby y ahora tengo más hobbies que un cookies mmm el balance el balance de la fuerza yeah and I don't know man I just would like that my biases would come along a little bit more you know man yeah I understand en el sims que yo hice si agarré hobby ya les se pelearon no porque porque los juntaste no no los junté osea los lleve a todos a la casa ah you did the housewarming party no 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 los lleve a que se presentaran y como que estaba dejando que cada quien platicara con todos y luego de repente me salio atrás este hobby y le pique y decía como que esa naranja no se si decía dislike, disgust o lo que sea yo dije what are you guys talking about? what happened? what happened? ya para cuando llegue ya se están separando Juan no permite que estemos en los mismos mundos de sims tenemos que estar en diferentes safe files we can not cross each other Joby y Ale nos iban bien ah leí todos los videos los videos para mi esta no es de edición mía yo insistí en que si debería estar muy bien no, they can not coexist they can not coexist bueno pues se llevó se llevó muy bien con todos los demás la verdad miendas más nada más con Joby no y Ameth este Arturo llegó inmediatamente wey to flirt with Jin both of them were flirting with each other which was so fucking weird like the fanfics in my mind were just like I don't like this you know no, no, no descargaste el Jin que estaba vestido de doctor? o descargaste otro? no, no estaba vestido de doctor pero le cambié el cabello para que pareciera y Yungi llegó con Ameth y they started flirting Ameth what the fuck? a caracas Ameth what the actual fuck? I literally just said that I need more photocards and you're like going there flirting with my man like what the fuck? I'm sorry I'm sorry I'm sorry es que este primer paso en ser el ex novio de Latam no va muy bien no wey what the wey Latam is gonna be so angry wey no me digan esto por favor knowing what Jungi and I have we will write a song Taylor Swift style Dear Ameth Ameth en el lugar de Newtown chingado Ameth ay perdón Ameth esta haciendo mi apunte Ameth y Jung are getting together apparently apparently I guess porque la vez pasada que grabamos fuimos Ameth y yo si es cierto wey asi que Ameth sale con pareja si es verdad wey Ameth is going after my man what the fuck wey that sounds weird o sea para que vayas detrás de la pareja de tu amiga every time I think it's weird Ameth I think we should talk about it I think there's a little tension maybe a little envy in this relationship I think there's some psychology shit that we need to really dig out le tienes un poquito de envidia-fi this is what happening estás proyectando los huecos que has tenido en Miway so stop stop going after a moment gracias por abrirme los ojos he had a blue way he did have his hair blue everything makes sense now Ameth is trying Ameth está tratando de usurparme wey that's what it is Ale ya me cacharon por eso no se si sea persona software todavía he's learning he's adapting te acuerdas que al final de la primera parte o whatever de los yoyos Jonathan y Dio pelean y Dio termina tomando el cuerpo de Jonathan y después pasan like 4 parts or something and then nace Giorno Giovanna right que es también es también de los de los yoyos es también de los yoyos pero no porque es de los yoyos o sea del cuerpo de Jonathan pero del cerebro de Dio que tomó so it's like this weird ass shit there I don't know but bueno this is Giorno Giovanna if you needed to know ay he's so cute he's very cute tiene un corazón en el pecho I thought you were telling me porque eso iba a unir por una meta pues todos no hopefully todos tenemos un corazón en el pecho si ajá es que eso es lo que está aplicando wey está aplicando he's trying to take o sea he's the Dio I'm the Jonathan he's trying to eventually get you know because he's software which Jojo is this? that one? like the fifth one? el quinto ok good es que I only know the first one and the first one was weird that's Jonathan Jonathan Juster yeah Nancy puso atención oh yeah 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 wait there's a... listen let me tell you so Jonathan Juster right? so this man este... aquí los son abogados otra vez o no? nada más en el primero eran abogados abogados si eran abogados no? I went a Dio Estudio Derecho ok ok I don't know anything ok so I have no idea what they do for any of them do for a living pero Jonathan Juster y después Jonathan, bueno, pelea con Dio y sucede esto que yo les acabo de decir ok? esto es importante Dio... spoilers for part one and part two, three, four, five, six, seven, eight spoilers for todo sí, spoilers por todo sí, desde hace minutos entonces ok? I'll get there and then lo que sucede es que Dio se queda así como con el cuerpo de Jonathan y like shit goes down or whatever it is I don't care y luego en la segunda la segunda es el nieto de Jonathan cuando dice se queda con el cuerpo I don't know these specifics I've never seen this pero like he lo lo pone en su closet no, 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 no he gets inside the body and he is y por mientras en su cuerpo está él también no, he died ah yeah but before he died he had family ok? entonces eventualmente tuvo un nieto y este nieto es Joseph Josta y whatever, you know he does like fuck some shit up whatever y Joseph tiene right? ok entonces Joseph tiene un nieto ajá y este nieto es Jotaro ajá Jotaro a quien pusimos en la cabaña de invierno ok? con fuck son dos nietos o nieto del nieto no, nieto del nieto ok entonces y pues ya, no what's his name? Jotaro Jotaro like fucking some shit up by himself whatever tiene una boina, tiene una gabardina he's like super cool motherfucker oh shit sí, 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 sí pero maybe, I don't know he's Japanese ah sí, Jotaro pero lo que sucedió es que se acuerdan que le decía que Joseph is fucking some shit up bueno pues Joseph had another family wey oh shit oh my god it's his secret I don't know pero he did had another family and I'm like good for them I guess pero whatever eh, tuvo otra familia y de esta otra familia tiene un hijo que es Higosh Katayosuke entonces Yosuke y es el siguiente Jojo porque sí es Jojo por la otra familia pero no es Jostar you know ese es Josuke es de la otra línea de hijos que tuve ah ok entonces cuando posee su cuerpo tiene otra familia como él no, no, no no, ese es Jonathan no, no, no Jonathan super dead way entonces ¿por qué está Jojo adentro de este otro hijo? what? no, 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 no dijiste que era un nuevo Jojo es que todos son Jojos por las iniciales y así le decimos Jojo a todos por Jonathan Jostar higashkata Josuke whatever it is ok, ok entonces este, ajá entonces Josuke está así a toda madre de su vida whatever it is y después oh no this is my next issue ah ok, sí, sí y luego recordamos Jonathan ¿verdad? que el dio en el cuerpo de Jonathan que tuvo a Giorno ok, sí lo que les dije de Giorno Giovanna que el otro cuerpo o sea el mismo cuerpo conserva el otro güey que tuvo el hijo Giorno Giovanna este güerito del teléfono de Ale ¿cierto? entonces es otro Jojo técnicamente porque tiene la biología tiene el cuerpo viene del cuerpo del ADN de Jonathan del primerito pero es el cerebro de Dio y shit I don't know the specific y después oh, who has a son? wait no una hija alguien tuvo una hija Yotaro Yotaro que es el... el nieto el nieto de Joseph el que makes fucking stuff shit up y tuvo dos familias Seguimos la línea Primero fue la de su hijo De la otra familia Bueno, ahora es la del Entonces Yotaro tuvo una hija Que se llama Yolanda Piolín Es que nunca me acuerdo No me podía acordar Cómo se llama Entonces me decía Yolín, Yolín Y yo, ok, Yolín Yolanda Piolín, Yolín Entonces se llama Yolín Se llama Yolín por la canción Ah, Yolín Ok, bueno Please don't take my man Of course Is this the man Yolín was taking I don't think so Right, she has blue And green hair She's really cool Si Y ella pues You know Fuck some shit up Y al final De su parte El malo O sea, su enemigo Que I don't know Who this is And it's fine He was like You know what Fuck you Fuck everybody We are resetting The whole shit up Entonces she went Full Thanos Whatever it is You know Snap some fingers We reset a button I don't know Y se resetea todo El universo Whatever it is Hasta donde Lifeway Todo Ya sabido Punto cero Ah, hasta cero Ya, ya, ya Entonces lo que sigue Es digamos que Jonathan El primerito que vimos Dos La versión dos de él Que le decimos Johnny Porque es like Es como una variable Johnny Just Start Es como el alternate Universe version De Jonathan 1 Ajá Entonces primero Así que está él Y es el yo Que sigue Y después You know The writers Where you're like You know what We don't care O sea, ya construimos Una línea biológica Everything makes sense So we're just Take characters From there Entonces se brincan A unos cuantos seres humanos Y el que sigue Es Higosh Katayosuke Dos Que le dicen Gappy Porque He has a gap In his fingers Digo no In his teeth He has a gap In his teeth Entonces dicen Gappy For gap And that's all You need to know That's what I missed That is what you mean That is what you missed On Jojo's Bizarro Adventure That's all That's all Oh, pues se sabe Poner atención Para que vean Cabrón 10 out of 10 Wait, that's all Super bizarro It's really It's a bizarro Me molesta mucho Que bizarro Y bizarro No sean lo mismo They really are Bizarro es Valiente No En español Bizarro es valiente En español Bizarro es valiente Sí, ¿no? A mí O es de esos mitos No, bizarro es algo Que es Que Es una Cosa O situación Que it shouldn't be Que resulta extraña Es en inglés No, pero en español También I'm pretty sure I'm sorry The dictionary Says valiente ¿Casado? Sí, yo también Me lo sabía ¿Casado? ¿Casado esto? 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 En la prepa Bizarro Yo me acuerdo Más o menos Este Como en secundaria Yo tenía ese problema Porque en español Inglés y francés Bizarro Bizarro en francés Y en inglés They don't mean the same thing Like weird Weird shit Este Pero en español no Y había un programa De televisión Que se llamaba No sé qué Era el nombre Y Bizarro Y era de que No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? George's Bizarro Adventure Maybe that was it Pero vieron Había de que Era el nombre Del protagonista Bizarro No sé qué Se llamaba ¿No? Y en español No se llamaba así Yo lo busqué en español And that wasn't the name of it Because bizarre Doesn't mean the same thing And I was upset Porque George's No tiene traducción en español O sea no hay título En español Yo creo que por lo mismo I mean Técnicamente lo más parecido Es la segunda descripción De Bizarro En la segunda descripción De Bizarro Es generoso Lúcido espléndido Entonces si exploramos Espléndido Makes sense Con el tipo de Bizarro Que usan en Jojo O sea no hablo De todos los bizarre Sino ahí Porque esto ya es magnífico Dotado de singular excelencia Liberal Sorprendido Pero eso va más como que Espléndido Te imaginas más Hacia lo positivo ¿No? Ah yes of course Sí Ah no Wait one minute Sí Este Ah yes yes Of course Pero I don't know Wow wow ¿A qué viene todo esto? Todos los días Se apreció algo Es que lo que pasa Es que empezó a hacer La comparación De que Ameth Era como esta persona Y luego A ver entonces Ameth Qué chingados Regresando ¿Qué chingados? Leave fa alone Hashtag No lo sé No lo sé Es que las versiones Del multiverso No sé No sé Yo estoy muy feliz Con Aime Bueno pues hablando De multiversos Este Yo no había visto Las series De Marvel No había visto Ninguna Las Disney Plus Because I'm not Particularly interested Pero fue amigo De que Este Te va a usar Y vimos WandaVision Y Lucky ¿Y qué piensas? They're good O sea Si están Están Yo tengo este pedo Que como que No puedo terminar De disfrutar Nada de Marvel Because it's just Too Perfect ¿Sabes? O sea Como que Todos los de Marvel Son increíblemente Y eso te obsete Eso me Que no O sea Pero Eso es bueno Eso es genial No alcanzo A ver como Y por eso Nosotros le caemos bien Because we're fucked up A little bit No alcanza a ver Error humano Y quiere ver Error humano Sí Como que Esa falta Error humano ¿Por qué? ¿O qué? No sé ¿Para qué? ¿O qué? No sé por qué No sé Pero Me gustaban mucho Las series Porque A mí lo que sí Me gusta mucho De Marvel Son las series De Netflix Los Defenders Es que esas son maravillosas Son increíbles Sí Y me gusta mucho Por O sea El simple hecho De que Los weyes De las series De Marvel Son O sea Se consideran Street level Superheroes O sea No son estos No son dioses No son este No son Pinches Ajá O sea No se involucra Es que wey Lucky we're not Son magicians O sea O sea Se hacen magia Que justamente Esa categoría Del MCU Sí me gusta La que es más como Este Mágica Mística Pues ellos son Ajá Por eso Creo que por eso Me gustaron Las series Esas El tipo De amenazas Que ven No se resuelven A putazos Pues que es Como el pedo Principal de los superhéroes Oye Sí Putazos y lucecitas El género El género Correctamente Llamado Académicamente Putazos y lucecitas Putazos y lucecitas Claro que sí Como lo describe Martin Scorsese Pero ahí Me le vieron Un cinto Sí, sí Claro, claro Rápido Me le vieron Un cinto Sí Pero me gustaban mucho Me gustan mucho Cómo están desarrolladas Me gusta mucho Algo que Me decía Fá Que WandaVision Ganó un chingo O sea La nominaron un chingo De Emmys Porque es una serie Muy bien producida En el release La escenografía Algo que yo no había notado Hasta que me lo explicó Fá Que cada episodio Como van saltando En el tiempo Se va adaptando A este El formato La pantalla Tal cual El radio O sea El aspect ratio Y cuánto Y cuánto duran Los episodios Y cómo se desarrollan Es todo un viaje Es todo un viaje A través de la cultura ¿Te gustó más WandaVision Que Loki? Creo que sí Porque WandaVision Tiene más tiempo Para desarrollarse Como serie Son seis episodios Nada más Que o sea Sí Son más largos Los episodios Pero Este They kind of Stretch it out Porque They're setting up Para la siguiente temporada Yo pienso Que they're setting up The movie Sí Exacto Yo pienso Que es nada más Así como De wey This is The thing That we need to know Esto es lo que necesitas saber Para la de Doctor Strange Para el multiverso De locura De Madness No sé cómo lo van a traer Pero sí se siente Muy Distinto El pacing De las dos Es muy distinto A mí me gustan las dos La verdad Es que justo Son distintas Justo por ejemplo A mí me gustó mucho Cómo terminó O sea En lo personal Sí lo disfruté Pero había Lucky Sí Pero había muchas personas Que me dijeron Como se siente Se siente anticlimático O sea Se siente como que Ah ok Pues ahora ya ganó O no sé Algo Y bueno En primer lugar Bueno Yo me puse a leer Como entrevistas Y se supone Que todo esto de Kang No iba a suceder O sea Que iba a ser Una escena post crédito Y ya Entonces Es que sí Terminaron moviendo Varias cosas Justamente para hacer Un mejor setup Y yo creo Que Lucky Es una muy buena serie Pero Que va a ser todavía mejor En dos años Cuando ya tengamos The Multiverse of Madness Cuando ya tengamos Lucky 2 Y miremos hacia atrás O la reveamos Y digamos Y digamos Wey Ahí viene Es que ahí viene Es que mira 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 ahí viene Y ahorita todavía Es como que Pues no sabemos Que venga Entonces Yo creo que Eso que dices Estoy de acuerdo Y creo que por ejemplo En las películas Le sucede a Age of Ultron Que cuando Age of Ultron Sale en su momento A nadie le gustó Pero wey Como la vida va avanzando Y you're like Oh That's why we needed this Como películas de transición Más que de transición Creo que son como De alguna manera Origin points ¿Sabes? O sea Para poder partir Y divergir a otras cosas Porque lo que pasó Con Age of Ultron Fue justo eso Empezar a manejar Todo eso Que se desvía el AI Y que No solo el tema de Ultron Pero de Vision también Que becomes very important Obviamente Los gemelos máximo Exacto Sí que no olvidemos Que esa es la primera Que muy bajita la mano Empieza a decir Ya estamos haciendo deals Con otras productoras Y ahí vienen los mutantes ¿No? O cosas así Entonces todo eso Fue setup O sea Fue origin points Como dices ¿Ya vieron Black Widow? Black Widow No No, todavía no Yo ya lo vi ¿Puedo decir algo? I mean Sure Ok Bueno Bueno Yo todo mi pedo Es que A lot of people Needed help Like human help Ah, lo que dijiste el otro día De que Wanda would have Helped Take care of Like Todos los integrantes De ¿Cómo se llaman estos países? Los Avengers En este lado más humano Porque está en este rol Como de la protectora Y el hecho de que ¿Wanda? Wanda ¿No se llama? Scarlett Scarlett Johansson Pero este Pero Black Widow Natasha 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 Bueno En retrospectiva Ya viendo Black Widow Y el hecho ese Que tuvo She has a family She has a mama My dad And a sister I was very upset Y que te dije la pasada Que Siento que Fue descartada Muy fácilmente A diferencia de Como todos los demás Personajes Que tienen un poco de Por decir que Tony tuvo un Un funeral Un funeral Y que Wanda Nobody took care of her Nadie Took taps on her Y que Cómo Cómo trataron La muerte de Vision Como si fuera Like an inanimate object Y que eso A Wanda le dolía mucho Y que obviamente Es como el ¿Cómo se llama? Lo que hace Catalizador ¿No es como se llama? Que explote todo Lo de Lo de Wanda Vision El detonador Andale Que she didn't have Disclosure No tuvo este Tampoco funeral For the humanoid Que no se Te lo juro No se si lo soñé Lo vi en algún Como After Scene O sea Eso ¿Tú te acuerdas Que en algún punto Wanda como que tiene Este No sé si es monólogo Lo que sea De que dice Que por qué Por qué a Vision No le hicieron funeral Este Nada más a Tony Stark Porque No Específicamente Lo de Tony Stark O sea que ¿Tú te acuerdas De Wanda diciendo Que They just cared About Tony Solo le hicieron A Tony Stark ¿Verdad que no? Es lo que yo también I'm pretty sure O sea No dije que solo le hicieron A Tony Stark Pero de que Porque a Tony Stark Le hicieron Y a Vision Pero siento que Ajá Pero eso O sea la mención de Tony No me acuerdo a ella decirlo Igual fue esa de mi conjetura De mi pensar De que nada más Pasaron ese De que That was like My research Pero yo siento Pero yo siento Pero yo siento que también O sea Sí es medio implícito En el reclamo O sea Porque por algo Por algo se excluye Y por algo hace todo eso O sea Es como Sí es un statement O sea Cuando hay un statement De esta persona No les importó Normalmente Hay un punto de referencia De esta otra Sí les importó Y eso siento Que va implícito Pero no recuerdo En algún punto Que fuera así La mención Tal cual Igual es mi cerebro Ok Siento eso Puede ser Pero Puede ser Pero sí I don't know I like the shows Oye Mucho justamente Ese pero Porque este Una de mis series Favorita de juegos Son los juegos De Fallout Y todos tienen Como temáticas O sea Todos son post apocalípticos Pero todos tienen Temáticas diferentes Y el 4 Existe En un mundo En el cual Se desarrolla Una inteligencia artificial Que se llaman Sins Y Haz de cuenta Que replican Humanos O como adoroides Pero este Con biología humana Es decir que le matan A la esposa Luego cuando se despierta Es mero Sí, sí Lo vi cuando estabas jugando Y tenías un perrito Un perrito Se llama ¿Cómo se llamaba? El viejón Ah, el viejón Que se perdió El viejón Pero el viejón Sí, lo muerto Sí, lo muerto Sí, lo muerto Este Y pues está todo este pedo De que Los sins Están suplantando humanos Pero no por voluntad propia Sino porque están programados Para hacerlo Este Y existe este grupo Que se llama The Railroad Que Su única función En el Wasteland Es Liberar a Sins Pero siempre están peleados Con la banda Que está diciendo Que Wey Why go through all of this effort Si son robots ¿Sabes? O sea Porque Por más que Se ha pegado Al ADN Humano Porque Luchar por robots ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué punto Se desvanece Esta línea De inteligencia artificial A humanos Eso es muy interesante Eso es muy interesante Y me gusta Esa exploración El caso de Vision Específicamente Es muy curioso Porque en realidad Él es una combinación De múltiples cosas O sea Ni siquiera es Solo AI Solo un remoto La Mind Stone Se hace un desmadre Donde sí Sí que tiene Este Sentimiento Sentimiento Sí, sí puedes arrollar eso Porque literal O sea Gracias a una Infinity Stone De la mente Logra desarrollar Esa parte que The rest of AI Cannot have Hasta el momento En este universo No lo han tenido Pues el mismo Su mismo desenlace De su pelea Con el otro Vision No se resuelve a putazo ¿Sabes? That's lovely Sí Claro Hablando Literalmente Literal Es que hablando Cuando se resuelven Las cosas Es que la verdad Que sí, oye O sea Es el camino correcto Sacaron un tweet Cuando salió El final De WandaVision Que decía Normalize Changing your mind After having A new information Sí, claro Claro Sí, güey Claro que sí Pero me recuerda También We have talked about this En el podcast Este Ay, what's the name El videojuego Ajá Que son un chorro De decisiones Ajá Detroit becomes human Eso tiene mucho O sea De eso va O sea De todo el pedo De los androides Y de que If they should have lives And like laws Y más que solo ser herramientas Para los humanos Todo esto lo podemos ver En la rama del derecho De bioética Oh shit Anyway Hablando de Este Discutir cosas Do you want A ver Conspiracy theories Ok, sure Let's do a couple Of them Ok Make your best Ah, bueno Es que no Right, sí Sophie Would you Tell them What's our activity Estuve buscando Conspiracy theories Para que ahondáramos En el tema Because I thought It would be funny Because I'm not Takes everything Very seriously So I was gonna Take Algunos que no Estuvieran tan serios Like just to open Conversation In case we needed To, of course Este Y encontré algunas Like some weird Some serious Trate de no irme Como que a las más Controversiales A veces que Ah, el COVID Lo hizo No sé quién En un laboratorio Ah, sí No, let's not get it Este So I have a few of them Les digo Les puedo decir Nada más el título Ok First I want to know Each of you What are your thoughts General thoughts And conspiracy theories Amit What do you think Yo creo que A mí me gustan Hasta cierto punto De hecho hace como Un par de meses Estaba Súper, súper metido En un canal Que ahorita Busco ¿Cómo se llama? Pero es un güey Que tiene como una Deep voice O sea, está chido Corpse husband Y Sí, pero no Este Que habla de Conspiracy theories Y él habla mucho Como de De manipulación De mercados Justamente llegué a él Porque pues estaba viendo Víos de cripto y tal Y entonces fue como que Ay, ahora esto Pero de repente Ya hablaba de Conspiracy theories Así como de Este barco Que encalló aquí Y nadie sabe Dónde está su tripulación Y tal Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y yo como de Chisme Perfecto Entonces Me late Manchurian No, 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 no Ahorita es que el teléfono Está grabando Pero ahorita Ahorita lo encuentro Ahorita lo encuentro Ok Sí, porque también hay Uno de esos barcos Que apareció sin tripulación Se llama el Manchurian And everyone was like Uh, bájate Barely sociable Se llama el canal de YouTube Barely sociable Y tiene un segundo canal En el que habla como de De conspiracy theories Más como amigables O sea, más como de El güey de que se robó Un McDonald's O no sé Cosas así Que se llama Slightly sociable Entonces ya es como que Bueno, un poquito más light Pero a mí me gusta O sea, me gusta leer Me gusta pensar Pues eso, ¿no? O sea, me gusta estar Yo también haciendo Como teorías o cosas Todo el contenido que consumo O sea, el que más me gusta Son series Pues eso Estilo Game of Thrones ¿No? Que los lunes Todo Bueno, es que salía los domingos ¿No? Entonces los lunes A Reddit A ver como que No, pero dijo esto Entonces significa que aquello Y entonces podría divergir del libro Y así, ¿no? O sea, me gusta Yo creo que está padre Como entretenimiento Pero eventualmente Cuando cruzas cierta línea Como en muchas cosas en la vida Ya se vuelve súper no sano, ¿no? O sea, ya es como que Pero siento que Mientras mantengas La línea de conspiracy theories En solamente me gustan Porque me entretienen Y no como que voy a comprarlas Y voy a hacer acciones En mi vida Con base en ellas Yo digo que está a toda madre Ya cuando te empiezas a afectar Pues ya, entonces no tanto Yo sé de algunas que sí creo La verdad Algunas que como que No es de que Me paso mi tiempo Tratando de comprobar Que son ciertas Pero sí de que digo De que Yes, of course This happened O sea, como que El hecho de Los golpes de estado En Latinoamérica Que Estados Unidos Es como de Yes Of course Sí, sí, sí La corona tuvo algo que ver Con la muerte De la princesa Diana Es like Yes, of course Siento que eso es más como que Una verdad a voces Más que un Yo también Este Me gusta como Dar el beneficio de la duda También siempre porque I like to buy into stuff Este Y como lo dice De manera de entretenimiento Muchas de las series Que me gusta ver O cualquier tipo de media Es una manera muy interesante De desarrollar las cosas Como este Ver hacia donde apunta Este Como esto que Este güey dijo esto Que puede llevar este pedo Este I don't know I think it's a very interesting way Of storytelling Así que hasta cierto punto Este Si tienes un mismo punto El cual está siendo Alimentando por diferentes Este Fuentes y diferentes opiniones Este Lo mismo Sucede contigo Tú Te vuelves una de estas opiniones Y este Puedes Pues ir Desarrollando tu Tu teoría Y creo que es muy bueno Para el cerebro Pero lo mismo Tener tus límites Y siento que justo O sea Como herramienta De entretenimiento Alguien que nos ha vendido Muy bien eso Y que acabamos de hablar de ello Es Disney Es Marvel O sea Yo Yo he visto todas las series También vi Falcon And the Winter Soldier Y también la disfruté un montón Sé que es como la que No mucha gente disfrutó Pero es que yo hacía eso O sea Yo termino un capítulo Día siguiente Vámonos a Reddit Y vamos a ver Qué dijo esto Y que en el cómic 263 De tal pasó esto Y entonces especular Me parece que ahí Marvel hace un muy buen trabajo Capitalizando Con O sea Nos habla A la gente A la que nos gusta ese pedo O sea Por supuesto que también Le habla a la gente Que nomás quiere ver Putazos y lucecitas O que nada más quiere ver Superhéroes Que vive en la pantalla grande Y ahora los quiere ver en series Pero siento que también Es una conversación muy directa Específicamente Loki Porque Loki Comparte escritores Con Rick and Morty Que también me gusta Porque Rick and Morty Exclusivamente se trata de eso O sea Se trata de especula Se trata de Adivina en esta línea O en esta cosita Te vamos a poner pistas De lo que va a suceder De lo que no va a suceder Etcétera Entonces compartiendo escritores Con una serie Que hace todo el tiempo eso Me parece que hicieron Un gran trabajo En las tres series Para mí Las tres series Las disfruté bastante En ese sentido Como de Vamos a meternos a Reddit Y vamos a ver qué onda Porque justamente Las conspiracy theories A nivel de entretenimiento A mí me parece que van a ser La herramienta del futuro Porque antes Cuando O que ya lo está haciendo O sea ya está empezando Porque antes cuando tú leías un libro Pues qué hacías O sea cuando yo leí Game of Thrones ¿No? De adolescente Pues yo lo leo y ya O sea y te imaginas qué onda Pero es una conversación contigo mismo Y a raíz del internet Y a raíz de que hay foros Y a raíz de Que se hiperconecta el mundo Entonces con base en contenido Que no estaba pensado Para especular En comunidad Sino nada más tú solito Se empieza a especular En comunidad Y ahora ya estamos En un punto En el que La gente que crea Ese contenido También ya tuvo Pues tal vez Ahora tienen 30 Y están creando ese contenido Pero vivieron De los 15 a los 30 Especulando de otras cosas Que no estaban pensadas Para hacerlo en comunidad Y ahora entonces dicen Güey O sea si ya todo mundo Nos vamos a pasar a Reddit Al día siguiente Creemos contenido Justamente Para motivar Para estimular Que la gente haga eso Nos sirve como marketing Nos sirve como herramienta De Pues sí De diversificación Y dispersión de información Pero sobre todo Nos sirve como una nueva herramienta Para contar historias Considerando y asumiendo Que la gente va a hacer esto Y Pues jugar mucho Con ese script ¿Mander? What you're saying Es que básicamente El especular Es como chismear Entre nosotros I like it Aunque yo sentí que Con Falcon Y el Winter Soldier Se daba menos espacio Y especulación Que en WandaVision O Loki O al menos Yo disfrutaba más Especular de Wanda I'm halfway through So I wouldn't I cannot say much Digo Es que sí más Putazos y lucecitas La verdad Sí Ese show está diseñado Para hacer putazos y lucecitas What you're saying Ameth Is que you're a flat earther No No Es 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 Lo que estoy diciendo Es que justamente Está muy bien Hay una teoría de conspiración Hasta que llegas a esas cosas Que crearon a los flat earthers No, no sé Mira, sí Yo La verdad es que I'm pretty chill About conspiracy theories Me gusta el especular Y hacer conspiración Y tal En ficción I like that Justamente Everything About the real world I'm kind of like Eh You know Como por decir Que decían Que los papás de Frozen Eran los papás de Tarzán Yeah, right That's kind of That's fun, right That's like That's really fun That's a fun thing Pero sí Ya si nos metemos Un poco más a You know Like La vida real I don't think it's flat Pero Tampoco como que Me da tanto interés Entrar y a ver Como que What people say Y como que Entender su lógica Y tal A pesar de que I disagree You know When it's about like Real life shit I'm a little bit more like Eh Yo tengo un ejemplo Yo tengo un ejemplo De una que es Real world Pero al mismo tiempo No está en real world O sea siento que esto Siento que va a ser Muy importante En los siguientes 30 años Porque siento que el cripto Va a ser importante En los siguientes 30 años Ay Del creador de Bitcoin El creador de Bitcoin O los creadores de Bitcoin O quien sabe qué ¿No? Justamente eso No sabemos qué pedo Super evil Que if we knew De quién vienen los Bitcoins We wouldn't be buying them Que someone Super super evil Wow Puede ser Porque además Sabemos What the fucking theory Nobody knows who they are Ahí está Ahí está Es que Bitcoin Pues está pensado Para ser una moneda Que solamente va a haber 21 millones De ellas ¿No? Ese es como su scarcity Y pues que se mina Y todo eso Y que ahora El algoritmo va Subiendo de complejidad Entre más gente lo mina Entonces cuando Satoshi Nakamoto Que es esta figura Que no sabemos Si es una persona O varias personas O quién sabe qué Lo crean Pues este Su pinche celular Puede minar Bitcoins Bien ¿No? O sea no necesitaba Poder de computación fuerte Entonces antes de que Publica el paper Él mina un millón De Bitcoins O sea tiene un millón El güey De Bitcoins O esta gente Entonces Como nadie sabe Ah y de repente Desapareció En 2011 Como que publicó El último La última cosa Que haya publicado Y desapareció De la faz de la tierra Entonces hay muchas teorías De uno De que sea alguien Super evil Y que al final Cuando el Bitcoin Llegue O sea ya sea Porque sea super evil O simplemente porque Quiere ser la persona Más ultra perrísimo Millonario del universo Cuando el Bitcoin Llegue a precios Que ahora solamente soñamos Estilo un millón de dólares O cosas así Pues lo que va a hacer Es él cobrar Su millón de Bitcoins Y hacer un desmadre En la economía Mundial ¿No? Porque no hay No habrá Liquidez suficiente Tal vez O algo por el estilo Pero justo también Pues la idea es Que cuando juzgas Un proyecto De cripto Como inversionista Pues si te preguntas De dónde salió Por qué salió Qué problema resuelve Y este es una entidad Que de repente De la nada Publica como Ah pues inventé esto Se me ocurrió Úsenlo Y resultó ser Una de las mejores ideas Del siglo Entonces ¿Quién hizo este pedo? No sabemos ¿Alguna vez lo sabemos? Híjole la chingada No, no, no ¿De qué Richard Branson? ¿Cómo se llama el baboso Este Jordan Belfort Imagínate Ah, no sé ¿Quién es este hombre? Yo tampoco sé ¿Quién es ese? Ah, no Pero justo O sea Hay cosas Como ¿Quién es? ¿Es Mark Zuckerberg? Hay gente que piensa Que es Elon Musk Por ejemplo Y así O sea Hay teorías De que es el propio Gobierno americano O sea Que vieron Que no iban a poder Dolarizar el mundo Y entonces Le crearon un rival Que pues Es el Bitcoin Y constantemente Ellos lo están atacando O están diciendo Como que no sea Para que al final Sí sea Y resulta Que el gobierno Federal de Estados Unidos Es Nakamoto Y tiene entonces El millón de Bitcoins Y entonces Siguen ellos Prevaleciendo en el poder Como una potencia económica Porque ellos Tienen la mayor cantidad Eso yo lo oí Me lo contaron así I haven't seen it Pero aparentemente This billionaire man Dio como que Ah No sé si un discurso O un de ese Diciendo que Eso De que If we knew Who was behind Because we wouldn't buy it Y que aparentemente He's planning on releasing it De hacer una rueda de prensa I'd like to say who it is Pero Pero pues quien sabe How does Snowden feel About Bitcoin? Does anybody know? Snowden se siente bien Respecto a O sea Le gusta el proyecto De Bitcoin O sea Lo respeta Y es como está bien Pero Le gusta más Otras criptos Que usan Tecnologías mejores Se llaman como Tiene olas Entonces Bitcoin Es como la primera ola Ethereum Y una cosa que es Smart contracts Que son algo Que no tiene Bitcoin Y que es muy importante Es lo que Da raíz a los NFTs Y todo eso Lo que lo permite Hacer pues Tecnológicamente Y esos son de segunda ola Y luego una tercera ola Que son monedas Como Cardano Ada A Snowden le gusta mucho Cardano A mí también Por cierto Pero a Snowden Le gusta mucho Por si quieren Algo que regalar Mi cumpleaños Por si me quieren Regalar mi cumpleaños Ahí está la wallet De mi Cardano Pero o sea Le gusta la idea De cripto pues Pero si él escogiera Un proyecto No elegiría Bitcoin Seguramente Bueno Vamos a hacer Curie Vamos Vamos Aunque bueno La de Manipulación De mercado Hay muchos productos Que se me ocurren Que son una buena Conspiracy theory Por decir El hecho de que Ninguno de los pantalones De mujeres Tiene Tienen bolsas Good pockets This is just Para que puedan Vendernos bolsas Caras I think that That's a thing You know Este bueno La primera que tengo Es de Disney De hecho Disney creó La película Frozen Como una Como una distracción Para que cuando Fueras a Google A buscar Disney Frozen O sea porque creen Que está congelado El cuerpo de Walt Disney Ya no salga De esta yo tengo Algo que creo Que we'll all agree Yo no creo Que crearon Frozen Para eso Yo creo que They named Frozen Para eso O sea yo creo Que el proyecto Se tenía otra idea Igual se trataba Otra cosa Se trataba de que Él será malvada Etcétera Eventualmente Once the script Sí los escritores Y tal Avanzan el proyecto And there's someone Headquarters That goes Why don't we name it Frozen Claro claro Esto me sirve Y así ya pues Limpiamos la búsqueda And it works ¿No? Porque you know She will get Frozen At the end ¿No? I know Aunque me gusta también Cospiracy Theory Para la canción Que sacó Taylor Swift Con ¿Cómo se llama? Big Red Machine Una cosa así Si buscas Big Machine Red Ajá Ajá It's going to take over Yeah It's a good one too Yeah Mmm I don't think Cover ups I don't think That's true Porque creo que Big Red Machine Ya existía Ya existía A long ago Pero that's good It's just good timing I guess A ver Prince Charles Is a vampire No According to Genealogy Muy divertida Pero No 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 This is going to be A very short game Then Bueno Según los records De genealogía El príncipe Carlos Se cree que es Descendiente directo De Vlad the Impaler La inspiración Para Bram Stoker's Dracula Ah bueno Pero He was not an empire He was an inspiration For the character First reveal In Ian Monker Eve's 1982 Book Royal Highness The prince can Bring his lineage back Through his great Grandmother Queen Mary Y su consorte El rey consorte Jorge V A Vlad IV The half brother Of the notorious ruler Este Pues eso era Pero ya que dijiste No I don't think I need to read the rest Ok Es que I don't know What you think But I don't think so Ok This one was funny to me Because I didn't understand A ver Finlandia no existe Well shit Dice La nación de Finlandia Que es parte del Océano Báltico Y hay personas Que dicen que viven ahí La teoría es que En realidad Son personas De Eastern Sweden Western Russia Or Northern Estonia Según una teoría Nacida en Reddit En el 2016 Lo que para unos Empezó como un chiste Rápidamente Obtuvo Es que ese es el peligro Notoriedad Es que das Ajá Es como decir que What is it Que dicen que no existe Tlaxcala 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 No existe ahí Sin ninguna Queja Environmental O repercusión Según Vice You know Vice Amazing source Well I don't want to be like this The fish that are caught Something else Wey Dice Megan Merkle Is a robot Megan Merkle La esposa De De ¿Cómo se llama? De El príncipe ¿Quién? No creo que Duquesa 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 Zorradez No Que horror Pero que se cruza un poco Con todas estas teorías De La gente reptiliana Y todas esas cosas O Jeff Bezos es alien O es reptiliano O sea yo creo que Una de dos O es complete bullshit O de alguna manera Pues si hay alguna Raza alienígena Que Lo que tú quieras y mandes Pero jamás lo vamos a saber Y no está dentro De nuestra comprensión Entonces Either way No vale la pena Pensar en eso Yo también pienso Así como de Si sí Si sí Bueno tenemos Cómo comprobarlo Exacto Y para qué moverle más Y nunca lo vamos a poder comprobar Porque si es una raza Más avanzada Y la chingada Pues no va a haber un vano Que les pueda dar la vuelta Y que los pueda destapar Por así decirlo Entonces O es bullshit O estamos a Millones de años luz De poder hacer algo al respecto Entonces It doesn't matter Pero de esa teoría Hay de que Bueno Oh no Los de whole thing Este De los reptilianos Y los Ah yes De esos Este Del contacto con Like The contact of the third kind No sé cómo se llama El mundo Pero no Pero esto tiene de que In the horror world Y hay un chorro de gente Que se ha dedicado a eso Porque yo me acuerdo muy bien Cuando Arturo me llevó A Palenque Lo del rey ¿Cómo se llamaba? Pacal Que en su tumba Que en su tumba Tiene este mural Donde mucha gente Ha interpretado Que hay un A rocket ship Yes of course Quitláhuac Ajá Y que se ve De que fuego abajo Y que si te vas a Egipto Hay dibujos muy similares De la misma cosa Con el fuego abajo Y todo People are like I mean Maybe I mean It makes sense Que O sea Just because O sea Eso Que se replica En las En las pirámides de aquí Y en las pirámides de acá Ajá It makes absolute sense Porque Como toda la mitología Hay unas en filipinas Que son de que Same structure No sé en dónde Pero sí O sea Yo pienso que That makes sense Porque incluso Lo mismo en mitología Es lo mismo Everything is the same Es que mira Ahí yo tengo Ahí yo tengo un contra O sea Puede ser que sí Pero Es que puede ser que sí Pero yo dándole Dándole O sea Lo que yo pienso Es lo siguiente Ajá Hace mucho Yo tuve una idea Porque me llamó la atención Mucho Ciertos Ciertos invenciones Amazing start wave ¿No? Amazing Yes 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 Entonces Supongo que alguien Me ha celebrado ocurrido Y lo llamó de otra manera Pero yo Lo llamé Como teoría de gente equivalente O algo por así decirlo Gente equivalente Es el como Key concept El punto es el siguiente Ajá Resulta Lo más famoso Por así decirlo Lo que más pronto Se me ocurra Es que Newton Crea El cálculo Integral Newton Sabe O sea Nos enseña a la humanidad Cómo derivar Y cómo Integrar Ese es un concepto Muy específico O sea Es algo Muy puntual Y es Digamos que lo que ganó Porque usamos Sus símbolos Actualmente El símbolo de la integral Se le ocurrió a ese güey Pero al otro lado del mundo Completamente independiente No se conocían O sea No hay forma De que se hubieran conocido Por que no había internet Y cosas así ¿No? Al otro lado del mundo Hay otro matemático Que se llama Leibnz Leibnz No sé cómo pronunciarlo Es alemán Pero se escribe L-E-I-B-N-T-Z No sé cómo se escribe Digo No sé cómo se pronuncia Pero este güey Pero este güey Este güey Crea el cálculo diferencial Y el cálculo integral Solo que con otras cosas Prácticamente al mismo tiempo The aliens came down On their sleep And told them The same idea At the same time Pero esto Pero esto se repite Muchas veces ¿No? O sea Es como ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque eran las mismas ideas Solamente que Newton Lo explica con manzanas Leibnz Lo explica con naranjas Y Newton Tiene pues el símbolo Integral que conocemos Actualmente Y Leibnz Llama a las derivadas Las llama funciones primas O sea Es lo mismo Nada más que le puso Otro nombre Entonces Yo lo que pensaba era En ese momento Estaba muy tripeado Con qué hubiera pasado Si Newton No hubiera existido Y entonces Bajo esa lente La respuesta es Nada En vez de derivadas Tendríamos Funciones primas Y así las conoceríamos En las escuelas Y etc Pero las aplicaciones Y todo eso Seguiría siendo Exactamente igual No tendríamos Un mundo distinto Solamente No ubicaríamos a Newton Y sabríamos Cómo pronunciar Leibnz Independientemente De donde vivamos Y a mí la teoría En Harry Potter Totalmente ¿Cómo? O sea Si Harry Potter ¿No te acuerdas De ese de que De la profesión Si hubieran abortado Harry Potter Ah, yes, ajá How would ¿Cómo sería el mundo mágico? Y ese que Exactamente igual Porque Newton Newton Nebid Este Hubiera Hubiera sido Harry Potter Entonces eso Lo transpolo A estas cosas Y pienso como ¿Qué tal? Que eran como Pues intentos Por así decirlo O sea que Que de todas formas Íbamos a llegar A esas estructuras Pero que O sea Era como el camino Intelectual O algo por así No sé cómo llamarlo Pero era la ruta Que de todas formas La humanidad Iba a seguir Solamente Que Digo Ahora tenemos Vestigios Y todo Que prueban Que Pues que ahí Estuvieron distintos puntos ¿No? Pero Justo ¿No? O sea ¿Qué hubiera pasado entonces? O más bien Eran propuestas De qué iría a pasar Entonces Una sociedad egipcia Que entonces Pues tiene pirámides Y una sociedad maya Que entonces Tiene pirámides Y es lo mismo Solamente que Si Si alguna No hubiera tenido éxito Es más Imaginemos que había Poblaciones Que tenían Esas mismas ideas Que querían construir Pirámides En Brasil Y no pudieron Se murieron Y entonces La que sobrevivió Fue los incas ¿No? Que están un poquito Más para allá Y también entonces Este De lado de los egipcios En África A lo mejor iba a haber Pirámides Y se murió Esa sociedad Y entonces Reemplazó Bueno O sea Egipto también Está en África ¿No? Pero Entonces reemplazó La versión egipcia Y así ¿No? O sea Por cada Por cada Gran sociedad Que tenemos O bueno Gran sociedad Anterior Pues Existen Potenciales Sociedades Anteriores Que ya no existieron Pero que iban a tener Los mismos conceptos Entonces Puede ser que sí Efectivamente Se parezca tanto Porque aliens Y lo que sea Y me parece viable Y plausible O sea No lo Absolutamente niego Pero también Puede ser que simplemente Hay equivalentes Y ya Yo entiendo De todo lo que acaba de suceder Es que tú crees en el multiverso Pues posiblemente Sí Definitivamente Yo creo que es algo El multiverso Pues Es que Digo A ver Ahí ya tendría que meterme No es que no es el multiverso Porque es en el mismo El mismo universo Es en el mismo universo Diferentes variantes Que te va a dar el mismo resultado I mean yes Pero es el if ¿No? Es el if Y el decir Si No hubiera sido Newton Hubiera sido This other man Therefore There could be A variable Of this Where that happened Ajá Pero O sea A ver Yo creo que eventualmente Sí existen multiversos A nivel físico O sea A nivel física Cuántica Y etc Pero También creo eso O sea También creo que Dentro de nuestro propio universo O sea Dentro de la propia línea temporal Pues hay intentos De avances Y cosas Que no se dan Pero al otro lado del mundo Hay un güey Que tiene la misma idea Y sí se le va a dar O sea Son los caminos Que iba a seguir Esta línea temporal No ideas Are unique Ajá Ok Exacto Entonces si no hemos descubierto La cura del cáncer Is because There is not one O We are just waiting For the person to be born Ajá A lo mejor A lo mejor Porque a ver Pero no es de que ya se murió La persona que la tiene Porque en esa teoría Habría alguien más Y ya lo hubiera descubierto Exacto Sí Eso sí no No ocurre nada de que Ay es que se nos murió La persona que este Que iba a inventar el cáncer No 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 Hay un equivalente por ahí Pero de la misma manera Que no sé Los mexicas O sea Pues no sé Que los mexicas Conversaran como de ¿Tú crees que el cálculo Diferencial exista? No Porque ya alguien Lo habría inventado No Simplemente no hemos llegado ahí No hemos llegado ni a Newton Ni a Lames Y en este caso Pues no hemos llegado Ni a la propuesta A De la cura del cáncer Ni a la propuesta B De la cura del cáncer Pero eventualmente Vamos a llegar Independientemente De si se mueren Tres güeyes Con esa idea Va a haber un güey Que sobrevive Y si le funcione ¿Alguien sabe Si había otra sociedad Que también tenía cero? No sé ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso pregunto Porque es que Estaba pensando eso ¿No? Que eso que decías Que si Las pirámides de aquí Las pirámides de allá Etcétera Y me acordé del cero Que los mayas Inventaron Y entendieron El concepto del cero Si hay una Que supone que es La primera sociedad Que se llama Según yo Los mesopotámicos No, no ¿O cuáles? Babilónicos Dice The first record Appeared in Mesopotamia Around 3 BC The Mayans Invented it independently Circa 4 AD It was their device In India In the mid 5th century Spread to Cambodia Near the end of the 7th century And into China Aquí en este momento Estamos en la investigación Pero hay equivalencias También Por ejemplo Puede ser eso Si tenemos la referencia De que hay noción Del cero en Mesopotamia Sin embargo Se acredita a los mayas Porque fue quien lo hicieron Sumeria no tenía Sumeria Sumeria no es como que Around Mesopotamia Según yo creo Que sí, ¿no? Se me hace que sí I'm not too sure Ah, sí Sumerian scribes Use the spaces To denote absences In number Sí Entonces, no Entonces No había cero No había concepto de cero Pero sí había la idea de cero Estaban cerca Pero no llegaron Pero no llegaron Pero no estaba centrado El cero Y considerarlo como un número Y un punto tal Fue Mayans Ok Pero ahí está, ¿no? O sea Simplemente el mundo Seguiría siendo el mismo Pero los sumerios Lo hubieran inventado O el mundo sería el mismo Pero los indios Lo hubieran hecho popular O lo que sea Ya, ya, ya Makes sense Ok ¿Quieres entrar a otra Antes de las cero? Sí, pues la otra Era una que iba a decir Hace ratito Pero no quería interrumpir Lo que estaba diciendo Ok Que se inventaron Los flat earthers Para disipar La gente que está Investigando que The moon landing Was fake Oh, I thought That was a joke It was a joke Pero no That's really Conspiracy theory A ver ¿Para qué? ¿Para qué son los flat earthers? Sacaron a los flat earthers Ajá Que es la gente Que cree Que el mundo es plano Este Como manera de distracción Para como que Quitarle el punto De esconder Acerca de que The landing on the moon De Estados Unidos Was fake ¿Y cómo los flat earthers A ayudar? Porque la gente Deja de hablar Nada más para distraer Ah Para meter ruido Ah, ok Ok, claro Yo creo De que Viniendo a Estados Unidos I could believe it I could believe it Pues sí Yo también Que también es otra Conspiracy theory ¿No? Como de Si llegamos No llegamos Etcétera Yo creo que si llegamos Pero ¿Quién llegó primero? Estados Unidos Yo pienso que Estados Unidos Llegó primero Entonces O sea Tú no suscribes a la idea De que la de Estados Unidos Was a fake one No No, yo no creo que Was a fake one No Pero yo creo que llegó primero Este Julie Gagarin Sí I mean It makes more sense No estoy tan documentado A ese respecto O sea No conozco ese Atempt De los rusos Pero Bueno O sea Estoy Ajá Era la carrera Entonces Si de repente Fuera ese el caso Pues diría Ok Y refuerzo de nuevo Pues teoría de equivalentes Iba a llegar Buzz Aldrin O iba a llegar Este güey ruso Independientemente Llegamos Sí Pero yo no creo que Que O sea ¿Tú crees que Moon Landing Is fake? El gringo Ah No creo que Ninguno sea gringo Solo Digo Ninguno sea fake Solo que Russians Were their first Es que la idea es que Los russians F expresaron A la primera Letten Fue como No, no, no No, no No sabemos No, no, no Anyway, este, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Yo estoy interesado, fueron al espacio porque les daba miedo ir al mar. Güey, es que... Es que qué miedo al mar. Es que qué pinche miedo al mar. Pero, y me da más miedo eso. Pero qué pinche miedo al espacio, güey. Güey, pero me da más terror que sabemos más del espacio que del mar. Güey, la teoría de conspiración de que los pulpos y los... ¿Cómo se llaman los otros que son de seis patas? ¿De seis tentáculos? De los calamares y el calamar gigante que esos son, like, actual aliens que quedan varados en la tierra y that's why they're living in the super depth. And I'm like, they're so lonely, güey. Solo son mensajeros de Cthulhu. Son mensajeros de poquitos. Yo sí creo que there's, like, honestamente, güey, I do subscribe to the idea que there are huge sea monsters that we have never seen, güey. O sea, el megalodón y todo eso. No, 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 megalodón, I don't believe it. O sea, that happened, pero... Historically, like... Ya no debe haber, no. No, 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 pero there's gotta be... I mean, we discover species and shit, like... Como el kraken o así, ¿sabes? ¿Cómo se llama en realidad? Sí, y tiene relativo sentido que digamos, como, a ver, si había megamonstruos en la tierra y pues se los chingó el meteorito, pero las condiciones atmosféricas y depresión y etcétera, al fondo, fondo, fondo del mar en donde no conocemos, ni siquiera podemos entrar y no podemos afectar, pues seguramente había megamonstruos al mismo tiempo y el meteorito no se los chingó. O sea, el mar los protegió. Y ahí sigue. Es todo el peor de Pacific Rim, o sea, de la idea de los kaijus, que al fondo del mar existe una, este, es el portal que es como el comunicador entre diferentes dimensiones. Ay, no. Y ahí salen los monstros, like, oh, this sucks. De ahí salió la chula, basically. Ay, no sé qué te voy a decir. ¿Te acuerdas del blood fish? Bueno, de ahí salió la chula y también de una campaña, ¿no? Este, para contrarrestar el desarrollo tecnológico de la energía nuclear. Sí, no, o sea, me refiero de que él salió físicamente. Ah, ok. No, el concepto de... Entonces, ¿cómo? ¿Es un problema nuclear o sale de un portal? Both. Ajá, both. Depende de dónde lo veas. Depende de qué película veas. Depende de qué película veas. Sí, hay diferentes universidades para... Ok. ¿Se acuerdan del blood fish? De este pececito que está todo aguado y feo y que tiene la nariz así y que luego descubrieron que en realidad he's not ugly, solo que... Just dehydrated. No, que cuando lo subían como... o sea, muy, muy abajo la presión y lo iban subiendo muy rápido destruía de que toda su pelecita y quedaba así. That's so mean, güey. Yeah. Why wouldn't you fucking take care of it? That's why I don't like to look at what is it? Salmon, ¿no? Oh, there's a couple of fish que I just don't like to look at así cuando you see them, you know, like... Ay, güey. When they have passed away porque... A mí los del Superman me dan miedo. Es que sí, güey, porque son de un cierto color y al momento de cambiar la presión when they bring it down their blood vessels crack so that's what they get like orangey looking, red looking. They're not that color. That's super fucked up. Y luego ahí tienen los ojos abiertos just looking at you. Like, you're... de que aunque no los vayas a comprar... Can fish blink? Creo que no. Creo que no tienen panorama. Pues creo que... Creo que... O sea, creo que algunos. O sea, creo que como la regla general es que no, pero algunos sí porque pues la evolución sigue siendo un proceso, ¿no? Sí, porque algunos tiburones sí... Sí... O tienen párpados transparentes también. Crocs do... Crocs do y todo eso, pero fish, like regular fish, I don't know. Yo creo que algunos sí. Oigan, pero además fish doesn't exist. Acuérdenlo, recuérdenlo. No existen los pescados. Finland, güey. No, bueno, eso lo de los pescados no es una... Los fishes los traen Nokia. No, es una teoría de conspiración eso. Pero lo de los pescados ¿Cuáles? Birds aren't real. No, I just... I just wanted to know about the fish. I didn't know if they blink. Este... Ah, pues quién sabe. Sophie me está investigando. So they do not have eyelids. If you don't have eyelids, you can't blink. But the closing of eyelids it's not solely to distribute at your film. It's also for protection. Sí, como los crocs que tienen doble... ¿You know what I mean? Que los crocs tienen un párpado vertical, transparente y uno de su piel así, horizontal. Normal. They use whatever they need. Ve lo que dice. Dice... It's a normal survival skill to blink. The average speed of a human blink is one-one-tenth of a second. But what about fish? They run into danger all the time. What do they do? Nothing. They are stupid and they will die and we eat them. End of story. Es lo que dice esta página. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Güey, this is terrible! Why would you say all of this? Enough internet for today. Este... Bueno, pasamos a... Sí, do you want to do cues? Porque Amet tiene una junta. Sí, cierto. ¡Ay, sí, cierto! Lo de los prestados me doy mucha risa. No, they don't. They're all stupid and we'll eat them. Goodbye. ¿Tienes alguna? Sí, pero... Honestamente, they're asking Amet about crypto and I don't want to ask him that. Amé, por favor. Voy a hacer un canal para eso. Entonces, este... Luego contestamos todo eso. Cobra una crypto para que podamos llegar y así sepas que somos... no somos fake fans. Muy bien, muy bien. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Oh, my God. Hi, dice alguien. Oh, hola. Hello. Hello, indeed. ¿Amé, right? Gorditas de maíz o de harina con salsa verde o roja? These are the real questions. These are the real questions. Verde. Yes, verde. Maíz verde. Yo creo que maíz... Es que la salsa es muy variable. A veces la roja en algún lugar depende del guiso. ¿Qué dices? Como el chicharrón. Una gotita de maíz de carnita en salsa verde o chicharrón en salsa verde. Ay, qué rico. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Me jugó la boca. A mí también. Ay, Dios. ¿Cómo hicieron match como grupo? ¿Dónde? Ah, güey. La que viene al lado de esa, ya viste. Pues estábamos en el bandón de grupos. Oh, que busqués todas. Es cierto. Ay, güey. No me pitas, hijo. Yes, of course. It's Mexico City. Es un carro. Sí, entendible. Gracias. Nada, que es el pub, güey, así ladra. ¿Cómo hicieron match como grupo? What do you think about that? En el bongol de grupos. With all the way. I'm looking for a friend. No, no es cierto. We don't match. We hate each other. Este. No, pues creo que siempre es fácil. La gente en el podcast pasado pensaba que Meti y yo nos llaman mal. Ay, sí, es cierto. Que se odiaban. Por favor, ¿te verás? No sé, o sea, como creación de que eres. Yo creo que hay tensión entre Meti y Alex. Sí, pues güey, claramente. Amet, sexual tension, güey. Me lo trajo. Aparte de que Amet se quiere bajarte a todos tus hombros. Qué pedo, man. No, no sé el pedo. Honestly. Es cierto. Do better, Amet. That's super rude. Este, ¿dónde está mi chancla? No sé, anybody know. Ya, ya la encontré. Ya, no sé. Ya la encontré. Anyway, yo creo que siempre, o sea, el pedo con con friend groups que in a way I guess work and they match es porque no van de chingazo. You know? No es de que somos cuatro desconocidos. Ajá, no somos cuatro desconocidos que se conocen en a class o whatever it is and then you trial and error to see personalities sino que Sophie y yo nos conocíamos yo después conocí a Met después conocimos a Ale o sea, that makes things like easy, you know? Yo conocí a Met tanto es que a que a ti y como que no revisitamos mucho la amistad hasta que como que tú llegaste a juntar Sí, a unirnos. Sí, porque nos llevamos bien y todo, pero fueron de que coincidencias nada más. Ajá, o sea, las primeras veces habrá sido que habla, Alex, habla, Met ah, pues, chévere. Yo siento que faculó de que la selección y fue de ok, these four, let's go. These are my three favorite people. Class. Es que, bueno, hay gente que es bastante este, ¿cómo se dice? Como peculiar, o no sé qué, no sé si es la palabra que estoy buscando, pero que es peculiar bizarra. 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 No, que es peculiar respecto a juntar amigos, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta o que si va a presentar gente con gente y dice que wait, but it's my friend, you cannot like, o sea, you cannot steal them from me o whatever it is. Entonces, son un poco como posesivos de presentar ciertas amistades o that's what I've seen a lot. Y yo no me siento así, yo no sé particularmente si I'm like, I like this person, Hugo. Este, porque, porque es esa idea, ¿no? Que, que si alguien que quieres y que te cae bien y demás, te presenta a alguien que they también lo quieren y también les cae bien, es un filtro externo, o sea, es un filtro que ya pasó, ¿no? de decir es como que oh, they like them, so that makes things easier. If you're cool with this person, I'm cool. Ajá, entonces, I think that's what it was, o sea, you know, ¿quieren hacerla de al lado? Fue más como confiar a nuestros propios, este, gustos de amigos, básicamente, o sea, porque, si, es, es, o sea, si tú te puedes llevar bien con esta persona, yo también llevo bien con esta persona, tenemos que tener algo así en común y mentalmente. Rami, fue mejor nada más, you're gonna love este, Ame, tenemos like, ok, I do, and then you went like, I love Alan, and I was like, ok, me too. Ok, I love him too, that's exactly how it happened, that's exactly how it happened. Sí, me acuerdo, con Ahmed, me acuerdo cabrón, que that was it, I was like, vas a conocer a Ahmed, you're gonna love him, and you're like, ok, and I was like, yeah, yeah, I do, absolutely. La pregunta de al lado, que todos dijimos, caray, dice, what do you think about dating a friend's ex? Honestly, si alguno de ustedes anduviera con Arturo, I would find it hilarious. Honestly, I would be like, it would be funny. Lolway, tell me everything, how's it going? ¿Cuántas veces los ha cortado? ¿Ya los llevó chiapas? Oh my God, it's like, I love everything. How's it all? Eso, siento que depende mucho de, bueno, no siento, depende de un chingo de cosas, o sea, de factores como, cómo te llevas, este, Arturo is not an ex, I'm sorry, that was just a joke. I'm sorry, I'm sorry. O sea, cómo te llevas, cómo se lleva este grupo de personas, cómo te llevas tú independientemente con, o sea, si es verdaderamente tu, tu amigo, como para, cómo, cómo llegaste, ¿qué tan amigo es? Cómo llegaste a la situación en la que you're dating your friend's ex, ¿sabes? Sí. Did you pursue it, like, knowingly, sabiendo toda historia? Ajá, like, o sea, ajá, there's many cues about that. I think it's, ¿y qué tipo de ex es? ¿sabes? Ajá. Si fue de acto del kinder. Wait, is it like a high school ex, que duró en dos meses, like, and you're like 27 now? Alguien en sus veintitantos, estuvo de que cuatro, cinco años con esta persona, and now you're dating them, that's kind of weird. And it's your friend's friend. That is kind of weird. Si es un amigo al cual de que le platicas uno, o de lo mal que te la estás pasando, o de lo bien que te la estás pasando, o sea, que como que tienes esta persona confiante y para contarte de su vida, de pareja con esta persona, I think that's, eso marca lo que no, o sea. Yeah, right, right. Si ya fue hace mucho, o son, no son amigos tan cercanos, o lo que sea, es como de, okay, well, sí. Creo que depende mucho de la cercanía que tengas con dicho amigo. Amigo, ajá. Sí, o sea, sí. imagínate que voy y te lloro por alguien, y luego tú andas con él, es como de, wey. Right. Alex, la gutia es duda. Sí, es así de, de como un grupo medio disperso que, for some reason de que, ah, wey, ya no estás saliendo con esta persona, eh, como que sí, sí puedes, pero no, no hay como una cercanía entre estas tres personas, ¿sabes? O sea, que es como, we're acquaintances, o sea, no tanto, creo que la palabra aquí clave es amigo, o sea, qué tan amigo eres de esta persona. ¿Tú qué piensas, Emel? Bueno, yo pienso varias cosas, eh, en términos, en términos generales, la idea no me gusta, o sea, pienso que, pienso que está chido, la verdad, y, y, y lo vivo incluso, yo, o sea, yo a nivel personal lo vivo tal vez incluso un poquito extremo, eh, o sea, yo por ejemplo, si me llama la atención alguien, y, bueno, por ejemplo, hace un tiempo me llamó la atención alguien, ¿no? Ella fue como que, ah, ok, y, y luego vi que esta persona era amiga de alguien que, pues, fue mi ex, ¿no? Y entonces yo estaba pensando como, pues, a lo mejor le mando un mensaje por Instagram, o pues, no sé, algo, y en cuanto vi eso yo dije, no, este, ya, o sea, ya me dejó de gustar literalmente, y fue como, eh, pues, es que pasa, que a pesar de que lo que haya sucedido con mi ex y lo que sea, eh, no quiero poner a esta nueva persona en una posición incómoda, en la que sea como, ay, pues es que me empezó a hablar este güey, y yo no sabía que era ex de esta otra persona, y, pues, ahora sí me gusta y entonces cómo le voy a decir a esta persona que es mi amiga y que además es su ex, o sea, como que yo digo, no está chido poner a personas en ese tipo de situaciones, entonces, entonces ahí en automático a mí me dejó de gustar y yo dije, bueno, bueno, o sea, me seguía pareciendo muy atractiva y todo, ¿no? pero, este, pues sí, ahí pinté mi línea incluso hablando de ese lado, ¿no? Creo que, pues justo, ¿no? Depende también el nivel de relación que hayas tenido, por ejemplo, si yo hice match en Tinder con alguien, ¿no? y, y, pues salí dos, tres veces con esta persona y luego ya no, y de repente un amigo me dice, oye, pues, eh, yo estoy saliendo con esa persona, pues sería como, bueno, pues salí dos, tres veces en Tinder con esta persona, ¿no? O sea, tampoco representó algo para mí, pero si ya es una persona que representó, que significó un poco la versión que, que dice Sophie, ¿no? O sea, si yo fui y te lloré de esta persona, pero en término como general, ¿no? O sea, si yo le lloré a esa persona y un amigo o una amiga me dice, quiero ir a ver qué onda con esta persona, yo diría, no, güey, porque pues sí le sufrí, o sea, no sé, es mi marco de referencia. Bueno, también eso es como algo, pero bueno. Pues puede ser, eh, pero ese, ese marco de referencia a mí me dice como, pues no está chido, pero si, si no le sufrí, o sea, si estuvo X, pues bueno, o sea, gente hay en el mundo y las coincidencias suceden, pero, eh, eso, la combinación de cercanía o la, la, sobre todo la posición de si significó o no para quien sea, eh, el ex de la persona, a mí eso me parece, me parece muy importante. Y pues, en términos generales, I wouldn't. Ajá, oye, pero también, hace una pregunta muy importante, que es que si ya comiste KFC. También, eso importa. Ah, no, o sea, tú, güey, esa es una pregunta. No, no, yo sigo en mi rato. No, 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 he tried. no, no, es que entendí. KFC todavía. Pero no, no he probado KFC todavía. Ah, pero también eso es importante. Sí. No hay que decir, También. Ale, tú por favor cuéntanos dónde compras vinilos en Guadalajara baratos, porque ya vi un par de preguntas que dicen eso. Hay muchos lugares, justamente Guadalajara es un lugar para encontrar vinilos en todos lados, específicamente en el centro, pero yo donde más compro, si estoy buscando cosas un poquito más específicas, voy a La Perla, que está sobre Pedro Moreno y Chapultepec. Está sobre La Almeja, ¿no? La Perla. Ándale, güey, está dentro. Está dentro. Yo dentro. Dentro, sí, sí, Es una tienda que antes era como la Roma Rácula, de la que está en el DF, era la sucursal de la Roma en Guadalajara, pero eventualmente se volvió La Perla. Independiente. Porque la convirtió en una librería también. Venden libros usados en inglés, súper baratos, súper chidos. Está empadre. Y ahí, si estás buscando algo específico, el dueño, Bola, así dice en el güey, Bola, te lo puede buscar y te lo puede pedir ese güey, me ayudó a conseguir los de FAD, de BTS, y, y siempre tienes elecciones muy chidas, te lo tienes súper organizado todo, eh, pues, yo usualmente voy sin nada en mente que comprar, y con 200. Sales con cosas chidas. Sí, cosas bien chidas, y de que 6, 7 vinilos, ¿sabes? Este, eh, pero si no estás buscando como nada específicamente, quieres encontrar vinilos muy baratos, eh, en el tianguis cultural que se pone los sábados, en el, este, eh, parque Aguazul, eh, pues, Juara. Yo he encontrado vinilos de, así de que José José y Pedro Infante, en 5 pesos, y así de que súper. ¡Wow! So, esos son mis, mis top two places, y hay muchas tiendas de, de vinilos en el centro de, de Guadalajara, por Hidalgo, este, así que te puedes dar la vuelta, y ver qué encuentras, pero son mis, mis go-to. Guadalajara haya servido. Muchas gracias por toda esa información, como, me siento que quiero ir allí, pero no estoy aquí. Vamos a comer bien rico. Sí, yo quiero ir al de La Perla, para también ver este, libros. Justo esta pregunta dice que, que si nos gustaría viajar por los cuatro juntos, maybe we could go to Guadalajara. We should go to Guadalajara, o to La Perla. O sea, en los tres lugares, de hecho, o sea, en el DF, en Monterrey, y en Guadalajara. ¿Juntos? Los cuatro. ¿Festivales no hemos tenido aquí? Creo que no. No, porque en el que íbamos, en el que íbamos a estar, que era un, no me acuerdo cuál era, y ahí fue donde empezó la pandemia. Gastro, gastro. Oye, no, pero, pues yo sí iba a un par de festivales en Monterrey, ahí no, pero no estábamos juntos. No. O sea, no cuenta como que estuvimos juntos. No. Sí, está bien. No, porque solo hemos estado, Guadalajara, ¿no? Guadalajara, el de eso. Guadalajara, de Forza. Guadalajara, de mix. ¿En la que fue Sophie? ¿También con Ameth? ¿No la misma? Yo creo que sí. No, yo creo que no hemos estado. No, porque ahí sí estaba con Ameth, cuando fue en Lafile que yo fui. Sí, ¿En la cena de sus, que también estabas tú y así, todo eso? ¿Estábamos The Four of Us? Sí. Sí, yo ahí estaba. Yo no recuerdo que ahí estaba. Ah, pero you weren't with us. No, hombre. Bueno, o sea, sí estaba. O sea, estaba en la misma mesa, pero estaba al lado de Dan y tal, ¿no? Ah, es que, güey, toda esa feel yo la recuerdo mal, güey. Si la recuerdo, la recuerdo mal. Ahí lo tengo en el fondo de algunos videos y fotos. Oh, that's nice in the back. Creo que no. Ah, ok, ok. Sí, 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 pero bueno, Mexico City, for sure. We know Mexico City, we know Corona, for sure. Corona que me fondé a todas sus cervezas, claro que sí. A luego. Así es. Alguien pone, una de mis BFFs se olvidó de mi cumpleaños y trato de no estar enojada, pero me dolió. Ah, listen, I think life is rough. Everybody is like, has her, their mind everywhere. Y no creo que es algo que deberías, este, tomar muy personal. Yo también. Es bien normal que you forget important birthdays. O sea, en especial, if you're super busy, you know, o sea, that kind of thing, siento que it can happen. O sea, a mí me pasa que me acuerdo de cumpleaños muy importantes, like, the day prior, or on the day. O sea, I think, no creo que sea algo personal. You know? Y sobre todo, y sobre todo, yo creo que aquí hay una idea muy importante, que es la forma en la que yo veo mis amistades y mis relaciones. Pero yo creo que una perspectiva muy importante que te puede ayudar a no sentirte como enojada o así, es lo siguiente. Las amistades no son exámenes de historia. Entonces, las amistades se tratan de have each other's back. Se trata de ser leales, se trata de ayudar, se trata de estar en los momentos clave. Pero no son un examen de historia. Entonces, si alguien no recuerda una fecha, pues no recuerda una fecha y ya. Pero lo importante es que esté ahí para ti en los momentos clave de tu vida. That's it. Si mi hermana Tania y Fa no cumplieran años antes que yo, I wouldn't remember. O sea, I would 100% forget my birthday. Si Sophie no cumpliera años un día después que yo, I would probably forget as well. La verdad. A mí el de Marcelo, I always forget. No, I would forget mine, not yours, bitch. no, I would forget yours. Siempre se me olvida el de Amé, siempre se me olvida el Ale. I get confused sometimes if it's eight or nine. Is it nine? Shit. I see it's eight or nine. O sea, la verdad es que el de Marcelo también se me confunde un chingo. si es junio o julio. O sea, God, thank God my planner, güey, o sea, la verdad es que bless her, güey, she does a, she does great. Una de los únicos motivos por los cuales no he desactivado mi cuenta de Facebook. Porque te recuerdas los cumpleaños. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Well, that's how, that's why I forget it then, I guess. It would help me to, to get in there. Okay, do you see any last question that we can use? Okay, let's see. Mmm. Okay. Anyway. I see. I don't know. Tell Arturo what. Oh shit. Oh shit. Screenshot it so I can send it to him. Lol. You tell him. You tell him, not me. See. Oh, Ben. What's that? Anyway, Es que tampoco entiendo cosas que ni entiendo. Qué cosa, qué cosa. Okay. Let's get a, a last one. Let me see. Pregunten que quién es el Valles de Met. El Valles de Met es Jin. He probably wouldn't know to name him. Es. He saw the concert, it was Jin. Oye, pero, es que la otra vez, sí, ¿estás segura? A ver, tell me. Es que según yo, lo había identificado con otro nombre. A ver. Seok Jin? Déjame ver. Es el que manda el beso. ¿No? Con sus dad jokes y que manda besos. Te cagabas de risa every time. Pero, es el güey, es el güey que, que, a ver, el güey que, se trepa la madre esta, y, va por todo el estadio. Ese es Jong-U. Bueno, a ver, espérame un momentito. El que se hizo tu país es el vato que, que manda el beso, güey, que trae la flor. Ah, creo que sí, sí, ¿verdad? Sí, el que canta en el piano, I'm the one I should love, todo ese pedo. ¿Sabes? Creo que sí, sí, tienes razón, tienes razón. Es Jin, es Jin. Pero, apparently, he's a little bit wrecked by Jung. Apparently. ¿Le gusta ese aspecto de la linda de JK? Y Jung, al parecer. Y Jung, güey, güey. Güey, es que yo... No, pues es que yo, yo puedo ver, yo puedo ver la belleza en todos, entonces, por eso. ¿Dónde se termina papa casada? ¿Cómo? Papa casada. ¿Qué tienes pareja? ¿De dónde sale? The Toy Story, este... The Toy Story, sí. Cuando sale la... La Barbie. Ajá, y que se dice la papá, el señor cara de papá, soy papa casada, soy papa casada, y luego salta el serie y le dice de que yo soy ser soltero, no sé qué dice. Ajá, de ahí viene papa casada. Porque siempre lo escucho, pero nunca sé, I just... feel like it sounds weird. No sé. Pensé que era algo mucho peor. Si viene de antes de eso, I don't know. To me, la verdad. Según yo, también viene de ahí, de el señor cara de papa diciendo su papa casada, papa casada. ¿Qué crees? Ay, no. A ver, last question, everybody. A ver. A ver. ¿Con qué canción de Taylor se definirían unos a otros? Ay, wey, estos morros son tanto. Bueno, Ale no, no, Ale no le sabe. o sea, yo le sé un poquito, pero no como para sentirme cómodo de escogiendo. No. Ok, ¿Recomiendan una canción cada uno? Ok, let's do a song recommendation. Ok. What song are we liking right now? ¿Quién quiere empezar? Ok. We're all carrying our phones. Ahmed, tú empiezas. Yo voy a empezar con una canción que es, fue mi canción favorita que conocí el año pasado y no he conocido este año ninguna canción que se le acerque. Es de una banda francesa, pero canta en inglés. La canción se llama The Big Picture, la banda se llama Last Train. Dura 10 minutos y si la vas a escuchar, o sea, escúchala, pero sobre todo ese álbum es un álbum conceptual y The Big Picture es la última canción. Entonces, tiene mucho más sentido cuando escuchas todo el disco, como que te familiarizas con los sonidos y las temáticas musicales y esa canción es una obra de arte porque es el resumen de todo lo que te, toda la historia que te contaron en el disco se resume en esa canción y todos los artilugios musicales que usaron a lo largo de cada canción, ahí los utilizan. Entonces, es una belleza en términos de composición y además es una gran, gran canción. Es rock y a mí me parece que esos güeyes están chavitos, chavitos, chavalitos. Yo creo que tienen potencial de ser The Next Big Thing, o sea, pero mal pedo porque son unos genios y esa es mi recomendación. I like that. Okay. Okay. The Girl in Red, We Fell in Love in October. Okay. You will be my girl, my girl. I don't know this song. My girl. It's nice. I like it a little. ¿Y tú? Yo últimamente estaba escuchando mucho Horrorcore, que es un subgénero del rap. Scary stories? Kind of. Kind of. I mean, no, pero sí. I mean, no, pero sí. Es un subgénero del rap que está producido con mucha, mezclado como con mucha electrónica pesadona. So, it's not for everyone. Desde el nombre, sabes de qué Horrorcore, pero sí. ahorita estoy escuchando mucho de unos güeyes que se llaman Shakewell y Germ y la canción que más escucho de ellos es Hellcat, pero está bien chido si necesitan algo como para... Yo es música que a pesar de ser muy pesada pongo mi playlist de Horrorcore cuando me tengo que concentrar en algo. O sea, como que me... It really like suppresses distractors in my brain por algún motivo. Pero sí es lo que he estado escuchando últimamente. ¿Pero cómo se llama la canción? Porque identifique el género pero no la canción. La canción se llama Hellcat. Hellcat. Como... como... infierno. Ajá, gato del infierno. Pero habla de cosas de miedo o cómo? It's... Oh, it just goes... Ah! Everything is on fire. Ah! Ah! Pretty much feels like everything is on fire. Ok. That's right. Sí, sí, ya no se las pongo, pero este... ¿Te acuerdas? Se lo dirá que nos fuimos al carro de otra humana que se conectó a mi teléfono. Que tuvo una como very heavy... It's a rap. que were like what the fuck is going on? Lo sentí como la página que me dijo de que no. Fish don't blink. They're stupid and we're gonna eat them. Así es que... 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 Jeremy Shakewell. Shakewell es mexicano, así que hace muchas referencias de que... Empezar de cabeza a apropiar en español, es también chido. ¡Oh, Ale! Ah, a mí... Tengo una canción que es muy conocida, pero... Permission to Dance. Strain Butter. Ah, no, pero es que yo escucho como tres canciones. Este... Y es una de mis canciones favoritas... Next. Es una de mis canciones favoritas que se llama Don't Know Why de Nora Jones. Me gusta mucho, es muy bella, rompe el corazón, pero... Lo que me gusta de esta canción es que tiene una de las mejores líneas de composición que yo he escuchado en mi vida, ¿verdad? Para expresar algo, que es este... My heart is drenched in wine and you'll be on my mind forever. Se me hace una manera tan cabrona de expresar, estoy súper peda y no puedo dejar de pensar en ti. Sí, sí, está cabrona, ¿eh? Está cabrona. Y aparte ella canta, ella canta tan hermoso. So good. Ahí ya la tengo en vinyl. No sale esa canción en una de esas películas. Yes, Made in Manhattan, por supuesto. That's what you guys think, ¿verdad? J-Lo en Ralph Fiennes. Three Fiennes. Yeah, in the park, it's the scene in the park that she's like, oh my God, yes, of course. Such a good movie, by the way. It's a really good movie. Pero sí, I love it very much. It's so good. It's just one of my lineas favoritas que I've ever heard. My heart is rich in wine and you'll be on my mind forever. Holy fuck! It's so good. Holy fuck. Right? That's so cute. Anyway, everybody, I had so much fun. Thank you for coming. muchas gracias por... Ay, yo también. Estuvo muy padre. Después, en otro espacio, porque sabemos que estamos ocupados. Con mucho gusto, con mucho gusto. Thank you. We're very happy you could be here. You make us both very, very happy in very different ways. both of you. Pero we love you all all the same. Ahmed, por favor, deja de tratar de bajarle a los novios a Fa. It's getting weird. ¿Por favor, deja de qué? Bajarle a los novios a Fa. It's weird. No, no, no. Acuérdate de todo lo que dijiste. Acuérdate de todo lo que dijiste cuando respondiste if you would date some of your friend's ex. Just say that energy and leave Jungi alone. Bueno, aquí se acaba el podcast, pero nosotros nos podemos seguir leyendo en los comentarios del video en YouTube, si no es también en YouTube. O si no, nos vemos en nuestras redes sociales que son arroba elspanglishpod spanglish con e en Twitter e Instagram. Y si no, nuestro correo electrónico que es elspanglishpod arroba gmail.com como siempre spanglish con e. Ahí nos pueden enviar sus ideas, chismes, invitaciones, ¿cómo se llama la otra cosa? Propuestas de trabajo y todo eso, colaboraciones, everything there. Y if you want to see more of Ahmed, you can see him en su canal que se llama Ametalvirde, I guess. Pop. Sí. En Twitch. Ah, bueno, sí, en Twitch es Ametalvirde y Pop. En todos los demás lados solo Ametalvirde. Y Ale es mezcalderón01 en Twitch y en todos los demás lugares mezcalderón. And that's it. We love you so much. Y si el cumpleaños fue en esta semana que acaba de pasar. Happy birthday y si es en la semana que viene. Keep having birthdays. We love you guys. Bye. Bye. Bye.